Aquí ya, observen que juntitos estamos y ahora ven ustedes con qué facilidad. Hasta luego. Y yo me quedo aquí porque público comenzamos el programa. Buenas tardes, público de la grada. Hola, hola, hola. A ver, público, porque hoy está el maestro Tico Medina. ¡Estoy yo! ¡Y Carmen! Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Carmen, 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 jamás poderte ir a ver. Y esta, atención... Yo era... No, no, pero es que no sabemos saber. Es que tengo... Esto lo tenemos que comentar aparte. ¿Cómo aparte? Doña Eva Ruiz. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. A ver, público, ¿recuerdan este grupo? ¿Este grupo era Fórmula? Quinta. ¿Van a estar con nosotros? Van a estar con nosotros el domingo. El domingo. En el día del mayor, en ese especial que vamos a hacer. Es que no me resistía a tener... Es verdad. Oye, ¿me la cantará, Juan? Que si te la van a cantar... Yo quiero que me la cante. Hombre, por supuesto. No, por supuesto que no lo sé. Bien, atención público, porque casi tres meses después y una polémica vacacional de por medio, ha habido reencuentro. ¡Qué miedo! ¡Qué reencuentro! ¿De qué hablamos? Por Dios, es que se me han quitado las ganas de bañarme ahora mismo en el agua. Pues, ¿de quién va a ser? De don Juan Carlos y doña Sofía, que coincidían el pasado lunes en la cena de la gala conmemorativa del 40 aniversario del Círculo de Empresarios en Madrid. Se trataba, por tanto, del primer acto oficial juntos desde el pasado 1 de julio, en la que ambos viajaron a Estrasburgo para presidir, para asistir, el homenaje que el Parlamento Europeo rendía a Helmut Kohl. Parece ser, Tico, que en Reyes Eméritos... Yo no estaba, debía de haber estado. Tenías que haber estado. ¿Con tu provecta, edad y tu sabiduría? No, y tratándose de un centenario. No, no, era un cuaternario. Ah, no, pues igual, lo mismo. Pero, Tico, que parece que esta de aparición de los Reyes Eméritos la estamos celebrando como todo un acontecimiento. Es que es un acontecimiento. De hecho, hablan poco entre sí. Tampoco hace falta porque han estado mucho tiempo hablando juntos. Hablan más entre no. Porque ya lo han dicho todo. Se lo saben todo. Pero bueno, da gusto verlos. O sea, a mí me gusta mucho, sobre todo, espero que la reina Doña Sofía, a la que le dimos el primer premio... Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Lo dimos al papa y a la mamá. Doña Sofía, es como una madre para todos. Ah, eso sí. Bueno, entonces... Lo que hay que oír, madre mía. No, pero lo que sí es verdad es que gusta verlos juntos. Pero mira lo que dice, que se portaron como dos grandes profesionales. ¿Han hecho de ser Reyes una profesión? Claro. ¿Y cómo cotizan? ¿Como Reyes? Una de las cosas mejores... Muy bueno, Carmen. Siempre está ahí en lo mismo. Siempre está... Vamos a ver. Alguien dijo de la reina Doña Sofía, me parece que fue este chico que se llama Jaime Peña Fiel. Sí, un chico que está pensando, ¿no? Sí, 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 muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, pues Jaime Peña Fiel dijo que era una muy buena profesional. No es fácil ser reina, por eso es muy importante lo de la reina Leticia pasar de ser una... Perdón, que me he puesto ahí la chaga. Es verdad, es verdad. No, me falta nada más que el barco. Sí, verdad, para... Sí, porque soy un náufrago, tengo cara de náufrago, y termino. Gustavo en los Juntos, espero que la reina le haya dicho al rey, la reina emérito al rey, que muchas felicidades porque tenemos un rey que es campeón de vela mundial. Sí, pues anda, que yo creo que le habrá dado la felicitación. ¿El emérito? El emérito, tiene mucho mérito. ¿No crees que...? ¿Sabes por qué tiene mucho mérito? Porque iba en el barco. ¿Es cierto que es el emérito de cabecera? Es el emérito... No, no se puede decir. No, bueno, estaba metido en el barco al final, allí. Pero lo que no me gusta, Ampelo, es que se siga llamando el barco el bribón. ¡Ay, qué bien le viene! ¿A quién? No, es que viene muy... Es que es raro, porque si tuve que venir al rey... Un momento, un momento. ¿A quién le viene bien, hombre? Se llamaba primero el bribón. Este es el cuarto ya, el cuarto barco que se llama. ¿El cuarto bribón del rey? ¿Pregunto? No, hombre, no, que no debían llamarle el bribón, podían llamarle, por ejemplo, el de King. ¿The King? También. ¿The King of the Queen? O de Queen, o de Queen. Exactamente. The Queen, the Queen. Bueno, de todas maneras, lo que sí es importante es que siempre que se encuentran, enseguida se publica y se publica con... Pero a ver, ¿por qué era importante este encuentro? ¿Por qué? Porque este verano, ¿qué? Dile a tu casa este que viene desde la puerta de la cantora. Que este verano, por cierto, no lo esperaban en Maribén, no ha aparecido por Maribén. Vienes de la puerta de ambiciones. Ahora estoy con ambiciones. Ah, tienes ambiciones. De cortijo en cortijo. Cuéntanos. Y bueno, y que el rey ha estado en Soto Grande, en Saint-Tropez, en Donosti, en San Senso, en Vancouver. Ha estado en todas esas partes, ha estado del mundo, menos en Maribén, en Mallorca no ha estado. Que si, mira, traza una línea, no pasas por Mallorca en ningún momento. En ningún momento. Claro, pues entonces no sé. Bueno, es que Maribén ya lo conoce en Maribén hace mucho tiempo. Pero, sobre todo, había cierta atención en cómo se iban a comportar las reinas, Doña Sofía, con el rey Don Juan Carlos. Había expectativas. Porque este verano, en Irlanda, que fue otro de los destinos del rey Don Juan Carlos, de repente una cámara con un teléfono móvil de una persona los grabó. ¿Captó? ¿Qué grabó? ¿Captó? Estaba el rey Don Juan Carlos con su amiga Marta Gallá. Ay, con Marta Gallá. Marta Gallá, esa gran amiga que el rey dijo que nunca había sido tan feliz en su vida como cuando era amigo especial de Marta Gallá. Claro, ¿y cómo la reina iba a decirle Maribén? Maribén. Estás hoy, tú, estás hoy, te has puesto la camisilla esa y te vas a partir la que no veas. Muy violento, público, ustedes piensen, ustedes piensen, estás en el palacio de Maribén, eres la reina, han ido todos los nietos. Sí, sí, sí. Y ahora dice el rey emérito, oye, Sofía, que voy para allá. Me da igual a ella. ¿A ella tú crees que le da igual? Es que es muy grande y hay uno en un lado, tú sabes que Joan, está viviendo esa es la verdad. Pero a la hora de comer y todo eso, con aquellos pasillos. Tiene mucho mérito. Otra vez, no, mira, ellos vivían dentro del palacio de la zarzuela, pero cada uno en un ala. O sea, estaban como si estuvieran en un pájaro. Oye, ¿quién es aquella criatura? Así es, Cristina. Bueno, vamos a ver. Porque mientras los reyes eméritos cenaban en Madrid, ¿qué? Sí, parece mentira, porque verán, mientras que los reyes eméritos cenaban en Madrid, don Felipe y doña Leticia acudían a Palma de Mallorca para inaugurar el nuevo palacio de congresos. Pero, ¿de qué creen ustedes que se está hablando? Del corte de pelo de doña Leticia. Que iba contaparrado. Pero no es solo eso. ¿Entiende? Ahora lo viene lo gordo. Lo gordo. ¿De qué estrenó Modelito? Y antes muérdete sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. Antes muérdete sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. Que la verdad, porque somos así, nos gusta y en la moda que nunca te sorprendí. Que la moda, que diga tú de mí, de dónde está en mi lado, son más hijos de paz. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de la tuya, no trabajar. La tercera mujer necesita una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libre. Oye, se os ha ido... No, me gusta. Se os ha ido a la cabeza. No, 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 no. Hoy hay que... La noticia que hay que dar es que la reina está inaugurando, la reina Leticia, una escuela en Teruel. Eso sí es una noticia. Eso es una noticia. No, hombre, no. Estamos todos los días dándole el... Mira que no me dará nunca la gracia, pero vale, me da igual. Mira una cosa, porque... Dímelo todo, por favor. Dicen que ha venido la reina con un nuevo look. ¿No? Sí. Una nueva imagen y tal. Pero, atención, porque yo he oído esto y me ha gustado mucho. No ha sido tan radical el corte de pelo. Ha sido un poquito más discreto. Y voy a leer textual. O sea, ¿no ha sido lo garzón? Garzón, no. Garzón, se jubiló. Y el corte Bob en los premios de la revista Woman de abril de 2015 levantó tal revuelo que este cambio ha sido algo menos radical. Y aquí viene lo que me ha gustado. Solamente ha ajustado el largo de su melena y se ha cortado algo más de un palmo. Que es muy bonito esto, ¿eh? Pregunto. Estoy palmado. Yo voy ahora al barbero y digo, ajústame el pelo. Claro, ajústame el corte. O te cruzas con alguien y dices, oye, qué guapo estás, ¿quién te ajusta a ti el peluquín? Tú no te puedes ajustar. ¿Pero qué es esto de pelarse ajustado? ¿Dónde te ajustas tú el pelo? Que te ajustas el corte. Pero que tú no te puedes ajustar el pelo. A mí me ha cortado el pelo hoy Lola, que es la mejor peluquera que hay en el mundo. Entonces, ahora, lo que sí te puedo decir es una cosa. Tú no digas que te ajustes el pelo, porque como te ajustes mucho el pelo... Pero si no tengo pelo. Pero si yo todo lo mío, mira. Esto es peluquín. Tienes, tienes. Esto es peluquín, mira. Tú sabes cómo hizo un gran negocio. Tengo la chincheta. Y luego ellos me colocan el pelo por detrás para que no se vea la calva. Claro. La lona. No, no. Y a veces me cogen la cabeza y me raspan en la chimenea para que coja hoy en la parte de esta. Mira, cuando yo empecé a hacer la televisión, o sea, hace ya 200 años... Pero si no había televisión. Dejadme que digaselo. Cuando la gente confundía una antena de televisión con un pararrayo, pues entonces, yo iba a la televisión y entonces hubo un peluquero que hizo una fortuna inmensa. ¿Sabes con qué? Hacía aplique, pero para las tonsuras de los curas de aquí atrás. Anda. O sea, te ocultaba de aquí, te espero poniendo un huevo, la esta, y hizo una... Nada más que la parte ronda. El rey tiene una prótesis de esas. ¿Qué tiene el rey? Una prótesis capilar aquí arriba. Es la única prótesis que tiene el rey. No, tiene más. Tiene más. También lo sé yo, pero no podemos decirlo. En la cadera sí lo puedes decir. Sí, si tiene cadera, perpetua. Exactamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, pero... Bueno, sin palabra. Sin palabra nos vamos a quedar porque precisamente el tema catalán tiene revuelta a toda España. Y es que el referéndum... Oye, contadme de qué va esto, no me he enterado. ¿No te has enterado? No, no lo puedo creer. Pues resulta que el referéndum del 1 de octubre podría poner en jaque los títulos catalanes de la princesa... A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? Esta nueva... Bueno, hay varios títulos. Absurdez. La Infanta tiene, la princesa de Asturias, tiene los siguientes títulos. El Principado de Asturias, como es lógico. Ese no se lo toco. El Principado de Viana. Vale. El Principado de Girona. Vale. El Ducado de Montblanc. Vale. El Condado de Cervera. Vale. Y el señorío de Balaguer. No, y otro... ¿Has dicho el Conde de Barcelona? Sí, ¿no? No, eso es el rey. Ese es el rey. El rey no... Y entonces, ¿qué pasa? Que el Principado de Girona, el Ducado de Montblanc, el Condado de Cervera y el señorío de Balaguer, los alcaldes de sus localidades han dicho que no quieren que lo tenga la princesa de Asturias. Que no. Porque ellos no se sienten identificados con la monarquía. Pues van a tener que tenerlo tiempo. Ahora, además voy a decir... ¿Qué es lo que ha hecho la monarquía? Pues no ha respondido absolutamente nada. Ha hecho oídos sordos. ¿Qué va a responder si estas son cosas de la Edad Media? Esos son títulos que están ahí. Un hombre toda la vida se ha presumido de que los reyes paseaban el nombre de tu localidad por el mundo entero. Y en todas las biografías, en todos los sitios aparecen los títulos nobiliarios de la gente que fue investida de estos títulos en su momento hace siglos. Pero es verdad que es triste porque de seis se quedaría solamente con dos, cuatro catalanes. Es que esa niña no va a pegar el gombro. Se los vamos a dar en Andalucía. Vamos, es que... Estas son otras... Pues le damos el título de la simpatía... Mucho respeto. Mucho respeto. Esto es una tontería. Señor, una tontería no es. Es una cosa mucho más seria que una tontería. Una tontería es una cosa de tonto. Pero una cosa de esta caladura, pues no he dicho caladura. No, no he dicho caladura. Pues es una cosa muy seria. Y tenemos que tratarla con el respeto necesario. Seguimos. Porque tenemos mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. Perdone que le haga esta pregunta. ¿Usted es hinchable o es así de verdad? Hinchable. No, es que hinchable. Vale, vale, seguimos. Eva, seguimos. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema porque quien ha hablado por primera vez ha sido el viudo de la duquesa. Alfonso Díez. Pero en serio, vamos a hablar en serio. Sí, porque ese hombre es la primera vez. ¿Qué habla, no, Carmen? Bueno, a ver, es que aquí ha aparecido unas declaraciones de Alfonso Díez en el periódico La Otra Crónica del Mundo. ¿Vale? Entonces, bueno, hay un titular que llama muchísimo la atención porque en ese artículo lo que dice es que la duquesa le hubiese querido dar mucho más de lo que ha recibido a nivel económico y de propiedades. Como en herencia, ¿no? Sí, como en herencia. Vamos a... Perdona que lo repitamos. Que él cree que ha recibido menos de lo que le hubiese correspondido o lo que hubiese querido la duquesa. Lo que hubiese querido la duquesa. Darle. Que la duquesa le quería dar mucho más. ¿Sabes? Pero... Hombre, es que él le ha dado muchísimo a la duquesa. Le ha dado felicidad en sus años últimos de vida. Él es una persona muy seria, como hemos hablado nosotros más de una vez. Yo le veo pasar por casa, muy cerca de casa, en Chamberí, donde vive, y le veía siempre pasar ayudando a un hermano que tenía muy malito y, además, un hermano como retrasado, ¿no?, que caminaba muy mal. Y él lo llevaba, ¿eh?, él lo llevaba. Pero es que resulta que se le ha muerto el hermano y a los pocos días se le ha muerto otro hermano más. Entonces, él se le ve con un sello de tristeza grandísimo. No, porque, a ver, él... Grandísimo, ¿eh? O sea, efectivamente, lo que estás contando es cierto. Durante toda esta época, desde que falleció la duquesa, él se ha criado... ¿No le han tentado con dinero? Muchísimas veces. De hecho, lo cuenta en esas declaraciones. Le han tentado con muchísimo dinero. Le han ofrecido mucho dinero para que hable. Tanto a nivel de televisión... Él está escribiendo el libro, quiero decir, es muy difícil que no crea. Tanto a nivel de televisión como a nivel de las revistas. Ha vendido la casa de Sanlúcar. No, todavía no la ha vendido. Bueno, pues la tiene en venta. Dice que la quiere vender, pero que todavía no... Está en venta. Está en venta y, además, pues, es una casa hermosa que se hicieron juntos. Bueno, la relación con los hijos de ella, cordial. Pues sí, con Cayetano es cordial. Con Cayetano es cordial. También va de vez en cuando al palacio de Diria. Mira, dentro de nada va a ser el aniversario del fallecimiento de la Duquesa de Alba, el 20 de noviembre, que lo veremos aquí también. Porque, además, se va a... Bueno, han hecho un monumento para la Duquesa, que lo ha hecho Martínez Arteaga. Que creo que es muy bonito, ¿no? Que dicen que es una maravilla. Y justo ese día, bueno, está un poco financiado, ya sabéis, con la hermandad de los gitanos, que está allí enterrada la Duquesa. Y, bueno, pues, va a ser un día muy especial donde el Duque va a estar. Pero lo que yo quería deciros era que estas declaraciones que han salido del Duque, porque nos hemos puesto en contacto con Alfonso Díez, y que él no ha concedido ninguna entrevista, que no ha dado ninguna declaración. Que, efectivamente, él estaba en un acto social con unos amigos y, pues, esas declaraciones las han sacado a la luz. Pero que a un periodista se ha dedicado a decirle, oye, que por favor publica esto, 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 esto. Entonces, él dice que él no quería, o sea, que, bueno, que ha sido, pues... No dice nada malo, pero... No, no dice nada malo. Lo único que está sacado así, un poquito de contexto, es como que parece que le está disgustado porque la Duquesa de Álvaro le hubiese dado más, pero que no es así, que él está satisfecho con lo que tiene, que dice que... Niña, él no concede entrevistas desde hace tiempo. Es muy posible que esté escribiendo el libro porque lo tiene. Es muy posible que pudieran darle mucho dinero por el libro porque es muy interesante. Pero nunca, yo no me le den tanto dinero como si fuese a las televisiones, como si este hombre se dejara llevar y se hiciera exclusivas y... Pero lo está haciendo muy bien. Ya lo hice muy bien. Hay que decir una cosa para una persona como este viejo... Y terminamos, Chico. Terminamos. Bueno, pues vale. No, no, pero digo que... No, te quería decir, para alguien que ha conocido a la Duquesa Cayetana a lo largo de toda o casi toda su vida, para alguien como este viejo periodista que hizo las primeras memorias de la Duquesa Cayetana, las primeras, yo debo decir que le he conocido con todos o cada uno de sus maridos, con el Duque primero, después con aquel hombre que fue director de música, director general de música, con Jesús. La he conocido prácticamente con lo que ha sido su marido. Jamás ha sido más feliz y se le ha notado más feliz que con Alfonso. Y eso es una cosa que hay que reconocer porque además Alfonso le ha correspondido de la manera que le tenía que corresponder, que era con inmenso cariño, con una inmensa capacidad de aguante. Y se ha hecho querer por toda la familia, porque lo ha hecho estupendamente. Pero también te queremos a ti, nos vemos el domingo a las 10 de la noche. ¿Sí? Sí, nos vemos en especial en directo con motivo del Día del Mayor, vamos a estar con todos ustedes. ¿A por qué el Día del Mayor y me miras a mí? No, del Mayor Día. Ah, bueno. Y él va a entregar el premio que lleva su nombre a una insigne personalidad del periodismo mundial. Es verdad. Pero, Eva, ¿qué más? Bueno, es que será uno de los premios que se entreguen porque vamos a señalarla. Hemos dado ya, hemos dado un premio. ¿A quién primero lo dimos? A doña Sofía, la reina de Sofía. A la reina Sofía, que nos escribió una carta preciosa. Muy bien. Segundo, hemos dado el segundo premio, eso lo dimos a mi compadre. A Curro Romero, exactamente. A Curro Romero, este chico que está empezando ahora. Dos, tres, el tercero. Manolo Sanlúcar. Oh, como toca. Es una nómina brutal. Y ahora el siguiente. Cuidado. El siguiente no lo sabemos, pero será uno solo de los premios que se entreguen porque vamos a celebrar, como decíamos, el próximo domingo 1 de octubre, la cuarta edición de los premios La Tarde Aquí Ahora. Pero no solo será lo que podamos disfrutar, vamos a disfrutar mucho de la buena música, con Fórmula Quinta. Van a estar con nosotros. Con la quinta, aquí la música de los Pecos. Vamos a bailar, Javier de los Pecos. Y tendremos, mira, ahí los vemos. Me encantan. Aquí los tenemos de fondo, pero vamos a conocer dos historias de amor muy sorprendentes. Yo de ustedes no me lo perdía. Personas que han podido cambiar su vida totalmente y absolutamente gracias a su paso por el programa. Historias de amor que comienzan gracias al programa y otras que van a terminar, Carmen, gracias también al programa. Porque no sé si nuestra compañera Carmen ha visto las pintas que llevaba su marido en el musical que hemos grabado y rodado para todos ustedes. Carmen, mira esa pantalla y vete firmando estos papeles del finiquín. Te lo advierto, esa estrella que se ha movido por ahí es tu marido. No sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía que era tan fantasma. No me ha contado nada, no me ha contado nada. ¿Por qué ese secreto? No me ha contado nada. Ese secreto, Carmen. Oye, pero una cosa, el autorizado es que salga ahí. El autorizado, el autorizado es que salga ahí. Sí, sí, sí. Él es la estrella en mi casa. No, pero es que hay estrellas gigantes y estrellas... Y en el programa también es la estrella de producción. ¡Ay, Dios! Por favor. Hoy yo con el corazón que con el alma no puedo Ya te despedí de ti De sentimiento me vuelo Tú serás el bien No, pero hoy no. ¿Cómo que hoy no? Hoy no. Hoy tenemos... Ponte aquí. ¿Qué va a salir? Ponte aquí. Porque mira... No me empieces nada. Para concursar en Eurovisión tienes que poner los brazos en cruz. Venga. Pero yo quería concursar en Eurovisión. No sé si lo tenemos. ¿Lo tenemos? Si todo el mundo quisiera la canción Que hable de paz Que hable de amor Sería sencillo Podernos reunirnos Para vivir Betty mi ciego a la que le mandamos un beso. Mira si se la sabe. El mundo quisiera la canción Que hable de paz Que hable de amor Y público para terminar Le encanta a Betty Es vecina A cualquiera le encanta Pues le mandamos un beso muy grande a Betty Y también sepan ustedes Que yo quiero saber Como algunas de las personas Ahora mismo está la centralita bloqueada Si es posible un vestido Como le decía el maestro Tico Un vestido como el que lleva a Eva Cuya espalda es Luis Gigi A ver ¿Tienes contato o qué? Gira, gira Mira Qué público Miren qué bonito Linge Linge Un poquito de energía A mí de chaqueta Ya Tire ¿Cuándo le podéis a poner una chaqueta Linge A ver ¿Tú quieres mañana ponerte una camiseta Linge No Entonces No, mañana no Hoy no Mañana tampoco Ah, ya decía yo Bueno, dale la bienvenida al público En Juan y Medi Yo sé que estás deseando dársela Y además tenemos motivos ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Bueno, como siempre Porque vienen con ganas de pasarlo bien Con ganas de animar la tarde Sí, claro También han traído Ay, muchas cosas Primero decimos si te parece Viene de los palacios Villafranca Y Puebla Ah, y de la Puebla también, ¿no? También de la Puebla Viene de la Puebla De la Puebla viene de allí Venga, fuera Y atención porque Decía yo Traen muchos kilitos de alimentos Muchos kilitos Ahí los tienen 77 kilos Y qué tortillas En total son 24.975 kilos Los que trae esta tarde Nuestro público Por su mano 24.975 Público Por 25 kilos No lo va a poner aquí la casa Y vamos a poder A no ser gustazos de hoy Y decir que hemos alcanzado La cifra de 25.000 kilos Y merienda Merienda Muy sustanciosa Que trae esta tarde Nuestro público Diferentes tipos de pan Tomate Ya saben Es conocidísimo De los palacios Esa palmera gigante De Canal Sur No, gigante esto Mira Pero bueno Está todo Qué bien huele La tortilla Por amor de Dios Madre mía Muchas gracias Público La ha hecho la señora Mira Es que no La palmera Ah, la palmera Pero esto ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha hecho esto? La señora Señora Amalia Gracias por Dios Amalia 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 Qué maravilla Gracias ¿Cuántos huevos ¿Cuántos huevos ha usado? Más de un cartón Más de un cartón Más de una docena Seguro Esto lo ha hecho usted Amalia Leche Es que digo yo ¿Cómo le ha dado la vuelta? Pero ¿Quieres cogerla? ¿Quieres cogerla? No, no, sí que esto pesa Yo no Uy ¿Cómo puedes darle la vuelta a María? ¿Cuánto pesa esto? ¿Tres kilos? ¿De qué? De tortilla ¿De papas? ¿Más? Esto tiene Esto tiene mucho peso La madre que parió Cinco kilos de tortilla Aquí comemos todos Los compañeros hoy Te lo digo Qué macho Bueno, pues muchísimas gracias Por estar aquí esta tarde Con tantas ganas Los palacios Día Solanta y la Puebla Bueno Comenzamos saludando ya A una señora Que viene muy feliz Muy contenta Ocupando un sillón doble Pepi Qué alegría Qué contenta se te ve Pepi Que ya no estás sola Estoy muy contenta Muy contenta Vino hace tres años y medio Y desde entonces Pepi vive feliz En compañía Muy contenta Nos va a contar esta tarde Cómo es la convivencia Cómo va desarrollándose Todos estos años Lo bien que ha discongeniado Y también sabremos Que a estas alturas De su relación De su convivencia Todavía no han hecho Juan y medio Y eso lo tiene que saber Todo el mundo Sí Lo tiene que saber Todo el mundo Lo único que digo Es que esta tarde Vamos a pasar una tarde De cine Lo vamos a dejar ahí Ahí, ahí Bueno, saludamos también A Lola Buenas tardes Lola Qué luz tan moderno Tan avanzado llevas Qué estiloso Me parece muy bonito Bueno, Lola 81 años Viene de Écija, Sevilla Écijana, cincada En Lanzarote Hace ya muchísimos años Desde hace 20 años Nos contará Que quedó viuda Muy joven Con 40 años Del que fuera El amor de su vida El gran amor de su vida Y también nos contará Que aunque ha intentado Darle otra oportunidad Al amor No le ha salido bien No No ha tenido suerte No Pero esta tarde viene aquí Porque está convencida Y nosotros también De que esa suerte Tiene que cambiar Tiene que llegar Después de tu paso por el programa Que tengas mucha suerte Gracias Charlaremos esta tarde En primer lugar con Manuel Buenas tardes Manuel Buenas tardes Él tiene el semblante sonriente Desde que hemos llegado Lo hemos saludado Él no cambia ese semblante No Pero a pesar de todo Con 76 años Y viene desde Almonte Huelva Nos contará Que después de compartir Toda la vida Junto a su mujer Toda la vida Este hombre Pues no se haya Sin ella No Y la soledad la lleva De mal a fatal De mal a fatal De mal a fatal Bueno pues por eso mismo Te voy a dejar ya charlando Con Juan y medio Muy bien Y espero que tengas mucha suerte Gracias Nosotros también Luego os veo Juan y medio Muy bien Betty Hasta luego Bueno Manuel Bienvenido hombre Muchas gracias ¿Vienes de dónde vienes? De Almonte De Almonte Huelva Huelva Aquí tienes enchufe Diciendo que vienes de Almonte Tienes enchufe Porque hay una de las jefas Desde Almonte Y nos tiene a todos así Así que hay que tratarte bien Me ha dicho Cuidado que este viene de allí Seguro que es abogado Bueno pues Es abogado En sus ratos libres ¿No? Si lo es Eso es Manuel Digo esto ¿Cuántos años tienes? 76 Viudo hace 7 meses 3 hijas 7 nietos 4 bisnietos No es capaz Dice de vivir Sin la compañía De una mujer ¿Has estado Cuánto tiempo Con tu mujer Entre novios Y casados ¿Cuánto tiempo? Vamos a ponerle unos 60 60 Vamos a ver Tú no has estado solo nunca No Porque si llevas 60 años con Con ella Sin embargo Fallece ella Y tampoco Has estado solo Porque tus hijas Están arropados Exactamente Sí Pero te has sentido solo Aunque estén tus hijas alrededor Aunque estén las niñas alrededor Pero Han organizado turnos Sí Una semana cada una Y te ayuda eso ¿Verdad que sí? Claro Ayuda Pero ¿Por qué dices que te aburres? Que tu vida es aburrida A ver Bueno Ellas están trabajando Y de día me encuentro solo casi todos días No bebes No No fumas No señor No vas con gente como el público de hoy Me han dicho Uy ese público es divino Bueno Necesitas Seguir Adelante Porque tú estás bien de ánimo Bien Bien de salud Pero encerrado en tu casa Tú te llevan los demonios Sí Tengo que salir Bueno Dice él Que tiene miedo público Y es razonable que lo piense Porque han pasado muchos años Él no tiene costumbre de hablar con otras mujeres Tú tienes miedo A ponerte nervioso Cuando tengas que hablar con otras mujeres No sé si tendré miedo o no Yo creo que no voy a tener miedo Pero vamos Ya te digo yo Te garantizo que no Exactamente Porque la señora que te llame Y las que aparezcan en tu lista Si han dejado sus datos Es porque tú les interesas Con lo cual Tú no estás haciendo nada Que tengas que esperar un rechazo O que te diga algo feo Han sido ellas Las que se han interesado por ti Ya ¿Vale? Entonces tú tranquilo Cuando hables con ellas Tranquilo ¿Vale? No se atrevía Si sí, si no Las hijas han dicho Papá Si tú quieres ir al programa ¿Qué te han dicho tus hijas? Que adelante ¿Les parece bien? Les parece bien Bueno A las tres Está aquí tu hija Carmen Allí está en la grada Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Todas las hermanas ¿Estáis de acuerdo? Total Sí ¿O no lo sabes Porque no te hablas Con tus hermanas? Dile verdad Estamos de acuerdo Las tres Bueno No Tu padre no hace ¿Qué hace? Se sienta en el banco Va al supermercado ¿Tú ves que está triste? Yo sí Bajo de moral Solo 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 Y tal Y como está la vida Él allí en Almonte Lo que necesita es una compañía Es que mi padre no hace salir Él va a comprar supermercado Y se sienta en el banco De enfrente Y poco más Y ya está Ya está Dices que es un hombre Que a lo largo de la vida Ha demostrado ser ejemplar Ejemplar Único Como marido Como marido El mejor Padre No hay otro Y nieto Y abuelo Ejemplar Bueno Nunca has visto discutir A tus padres Jamás ¿En la vida? Jamás Jamás ¿Le puedes explicar esto A Lore Villafranca? Que no se habla ninguno Con su pareja Bueno Pues Toda la vida Dice esta mujer Mi padre pensando En su familia Y ya es hora De que piense en él ¿No? Porque tené Claro Pues gracias por venir Carmen Vamos a contar Que tu padre Nació en el año 41 Y el uno En Almonte El mayor de cinco Sí ¿A qué se dedicaban Tus padres Manuel? Mis padres Se dedicaban Estábamos en un cortijo Un cortijo Y tu madre Con él allí Claro Echando una mano Mi madre en casa Sí Y en vez en cuando Las temporadas Pues la ayudaba A mi madre También Podemos hablar De hambre De cosas No No Mi padre siempre ha estado Fijo Siempre ha tenido Un sueldo Lo que no Has podido Es ir al colegio Muy poco Allí No iba en cura Ni Ni maestro Ni nada Allí no iba Ningún maestro Y este hombre Dice Yo me he portado Bien de niño Porque mi madre Dice que Me ha gustado mucho La manera que tiene Decirlo Dice que a mí No me alcanzaban Las travesuras ¿No eras travieso? ¿No eras malo? No No Bueno Eh Trece años Cuando te vas al pueblo ¿Te gustó ir al pueblo Desde el cortijo? Sí Ya Porque los otros críos Se iban haciendo más chicos Y había que ingresarlos En el colegio Yo ya no ingresé Porque yo ya Con catorce años Me puse Con mi padre a trabajar Narado con una bestia Pero te apuntaste A la escuela de noche Exactamente A tus cartillas Y a tus cuentas Sí Un poquito aprendí Pero vamos Bueno Te defiendes Sí Bueno Comenzó a trabajar Con su padre público Cuando hay que manejar A una bestia Y mover el arao Sobre todo cuando se llega Al final de lo que estás arando Que hay que darle la vuelta Al muro Hay que darle la vuelta Al muro Y para eso hay que estar Manejando la rienda Y a la vez tirando Del arao Para colocarlo otra vez En la línea Y ojo con cruzarte el surco O alejarte mucho O pegarte demasiado Exactamente Eso es muy difícil Y como la bestia No sea buena Un chiquillo Era buena Era buena Me tocó buena Menos mal que era buena Pero aún siendo buena Público Le tocó El arao El clásico arao romano De toda la vida Le tocó la punta del pie Y se llevó la uña Como si fuera Sí Me cortó así En aquella época Público Con la cantidad De líquidos Que habían todos los lados Para desinfectar Madre mía Bueno La mujer de tu vida ¿Dónde la conoces? ¿De dónde sales? Bueno La mujer de mi vida Cuando me vine Ya del cortijo Pues Por allí Por el pueblo La conocí antes Y después Estaba en la iglesia Y la vi Y esa es la misma Que hace unos días Que he visto Te enamoraste en la iglesia De la iglesia No de ella No digo Dentro Que estaba Que estaba ella en la iglesia Y la viste por un cristal Que según me han contado Y dijiste Madre mía Si es tan guapa Como una virgen Empiezas a pretenderla Yo me he quedado muerto Cuando Me he leído Por favor Él cree Que consiguió Salir con esta señora Porque terminó Aburriéndola Yo creo que sí Antiguamente Podíais Echaros un novio Porque os aburría ¿Sí? ¿Y luego os casáis Y seguís igual de aburrías? ¿O cómo va eso? No, yo Nos ve Cambia la cosa Cambia la cosa Porque dile al público Cuántas veces Te has acercado Y no te ha dejado Que no te ha contestado No te ha dado permiso Para estar con ella ¿Cuánto tiempo Estuviste detrás de ella? Cuatro años Público Cuatro años Oye niña Vamos a hablar que no Niña vamos al cine Que no ¿Por qué no quedamos Que no? Eso un mes con otro Hasta juntar cuatro años Público No sabía decir que sí Nomás de no Joder madre mía Bueno Pero claro El día que te dice que sí Alguien que durante cuatro años Te ha dicho que no Parece que te ha tocado la lotería ¿Sí o no? No, y te ha tocado Total Hay que ir a pedir permiso al padre Como me gustan estas Estas fases del noviazgo Y el padre que te dijo Porque la frase No sé si es esta Tú le dijiste Vengo a pedir permiso Su hija y yo Estamos hablando Y el padre dijo Ustedes allá Así pasó Qué bueno eso ¿Qué significa eso? Eso es que tienes para adelante ¿No? Sí Vale, vale, vale Primer beso Espera que le voy a preguntar al público ¿Dónde le dio el primer beso Este hombre a su novia? Hombre, no Al lado de su casa Dice aquí Había una tía soltera Había una tía soltera Que tenía casa Y allí iban a pelar la pava Qué bien te la han montado Ella iba a salir Y te atravesaste en la puerta ¿Y qué pasó? Porque allí le di el primer beso ¿Qué dijo? Por lo pronto dijo Que no lo hiciera más Pero en fin Ya el otro día Ya había cambiado ¿Ya no le pareció mal? No le pareció tan mal Era, era Se resistían Dice Mi novia era lo mejor Lo más divino que había En el pueblo De lo guapa que ella era Bueno Habéis tenido un novio Que tampoco habéis tenido A la gente ahí encima Ni agobiados No, no, no Nosotros andábamos solos No teníamos carabina Y no sé qué significa esto A ver si el público lo sabe Dice Siempre se pasa Un poco Del besito Mira, se le ríen los huesos A la de Villafrán Pero al mismo tiempo Había respeto O sea Es un poco más Que el beso Pero nada más Nada más Bueno Buenos recuerdos De la mili Que cuenta Que tras licenciarse Solo estuvo un mes En el pueblo ¿Por qué? Porque me fui a Holanda ¿Qué tal en Holanda? Bien Mucha nieve Mucha agua Allí no había ver Muy llano Muy llano No hay ni una cuesta Ya no sé Ni una cuesta Dio La fábrica Dio una Una excursión Por Holanda Allí no se veía una cuesta Ni se veía nada Cogimos por el borde Por dos ríos Por el muro Por el muro Todo agua Ya está Ya está Yo no quiero equivocarme Pero creo que la mayor altura de Holanda Son 300 o 400 metros Público Una colinita allí Que dices tú Madre mía En fin Cuenta este hombre Que tardó en llegar Dile al público Lo que tardaste En llegar En tren Que había Que tú tenías que ir De Huelva A Sevilla De Sevilla A Madrid De Madrid A Irún Y de Irún Ya a la parte de Holanda Atravesando toda Francia ¿Cuántos días en el tren? Dos días y tres noches Como lo ven público O al revés Tres días No sé si está Pues está ahí dos días Tres días completos Claro Tres O sea Con sus noches correspondientes Madre mía Se echaba un día De Sevilla A Madrid Una noche De Irún De Madrid A Irún Y así sucesivamente Hasta los tres días Y las dos noches Pero por ejemplo ¿El clima de Holanda Te gustó? No me gustó Allí Siempre hacía frío O llovía O llovía O nevaba Qué maravilla ¿Comprende usted Lo que le pasa A un holandés Cuando llega aquí? Se le cae una lágrima Como una pera En cuanto Porque claro Es que ellos No han visto El sol Durante meses Se ve Se ve Algunas veces Pero muy poco En el guía de Condi Sí, nada Que no te gustó A ti Holanda No Bueno Hasta el punto Que dice No haber aprendido Prácticamente ninguna Palabra casi De idioma Éramos todos españoles Y tú con tu novia A cartas A cartas Cartas Pero tu novia No sabía leer No ¿Quién leía las cartas Que tú le mandabas? Mi madre ¿Y le decías Alguna bordería Adentro o algo? Algo caía Unos crucecitos Que hacíamos A ver Le dijo Antes de irse A Holanda Cuando yo te mande Una carta Yo voy a hacer En la carta Una señal Que significa Besete Un beso Un beso Un beso ¿Y qué símbolo era? ¿Qué señal era? Una cruz Una cruz Ha llegado público A llenar Las cartas De cruces Y su madre ¿Tu madre qué pensaría? Tanta cruz Tanta cruz Claro Te escribe Nomás de cruces Bueno Por carta Pide el matrimonio Sí Te casas En el mes de vacaciones En el mes de vacaciones Pero público ¿Recuerdan ustedes Que para que te casaran Tenías que ir Hablar con el cura Y antes de la boda Tenías que haber visto Al cura Tres veces ¿Se acuerdan de eso? Y si vienes Para un mes ¿Cómo se hace eso? ¿O ves al cura Por la mañana Luego a mediodía Y luego por la tarde? No Eso se hacía A la semana Se iba a ver cura Nomás una vez Vale A la semana ¿Y tú qué hiciste Para salir del paso? Yo Comprar las amonestraciones ¿Las compraste? Bueno Él aceptó Verle en ese momento Y luego el día de la boda Subieron Tras siete años de novio Y cogieron un día fresquito ¿Qué día? Ay El siete de agosto Siete de agosto Vestido de negro Y con corbata Vestido de negro Y con corbata Y un traje Bastante gordito Claro Es que Público Había ¿Se acuerdan? Un traje Y para que aguantara Muchos lavados Lo compraban De verdad ¿Se acuerdan? No te lo compres De algodón O de tal Que eso encoge Y no te sirve para nada Cómpratelo recio Y la gente llevaba El traje de franela El día que se casaba Igual que los trajes cortos De los jinetes Que la mayoría De los trajes cortos Son de franela Y todos los concursos Y todo lo que tiene que ver Con caballos Son siempre Con cuarenta grados No lo he entendido yo Esto nunca mucho Pero así es Qué poco Qué poco Nos lo hemos currado eso Bueno Te casas La boda fue estupendamente No tenemos quejas Alegría muy grande Y se va contigo Tu mujer A Holanda Primero viene la boda Sí, sí Lógicamente Después de casaros O fuisteis a Holanda ¿Qué pasó en Holanda Que tú dices Llega mi mujer Y ya estaba mala No comía Llega mi mujer El pan aquel no le gustaba Allí estaba ella incómoda Y digo Te voy a llevar para casa Armén Me la traje a casa Vamos aquí Al médico Tú veías que estaba mala Que no comía Sí, sí Que estaba mal Y el pan no lo probaba Porque es el pan Bimbo este Y ella no lo quería Y me la traje a casa Y en casa Vamos al médico Y resulta que estaba en estado Bueno Público No sé si somos Conscientes Se parece a Candela Peña Por cierto No sé si somos conscientes Lo que supone para un hombre Joven Que se ha casado Venir Un mes Para la celebración de la boda Volverse a Holanda Y al mes Tener que volver A bajar A Huelva Que le Digan que su mujer Está embarazada Y sabiendo que está embarazada Y que llevas Un mes de casado Te tuviste que volver a Holanda Solo Solo ¿Y cuándo pudiste Volver a ver a tu mujer? A los 18 meses No A los 8 meses Vine Regresé otra vez Para ver Nacimientos de la cría O sea que recién casado 8 meses sin verla Había que juntar Un dinerito Para una casa Bueno Pero llegaste a tiempo De ver el nacimiento De tu hija Sí Algo que a ti Te gustó muchísimo Me gustó mucho Sí Pero No te podías quedar No había trabajo Ya no me fui más Te fuiste a Alemania Después me fui a Alemania Peor trabajo que el de Holanda Dices tú Bastante peor Bueno Esta vez ya tu mujer había parido Ya te tenías que separar De tu mujer Y de tu hija Aquella que está allí Te fuiste cuando la niña Tenía 3 meses Y cuando volviste La niña no sabía quién eras No No me conocía Ni me quería Ni me caía No dejaba que te acercaras No Aquella 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 es que ha sido muy suya Sí 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 Bueno También pasó un tiempo En Francia Cuando ya estaba embarazada De la segunda Te colocaste en la construcción Y de repente Los mismos que construyen el bloque Buscan un portero Para lo que han construido Yo empecé a hablar con ellos A decirles que necesitaba un portero Que yo me quedaba Porque yo sabía Por dónde iba Todo el tema Del bloque Entonces formaron la comunidad Y el que entró de presidente Fue a mi casa a avisarme Dice Ya te puedes pasar mañana Para el bloque Que has entrado De conseje 40 años ha estado allí Este hombre 40 años Que tuvo Dice él La suerte De que le construyeran Una vivienda Prácticamente al lado del bloque Sí Y gracias a eso Habéis podido atender Trabajo Un chelercito Sí Hijos Pero ¿Vacaciones? Vacaciones pocas Porque yo no quería Dejar el bloque solo Porque había ascensores Había motores Y había cosas ¿Cómo me voy yo Una noche por ahí Y se me queda Alguien cerrado El ascensor Que se hacía el temor De yo no poder salir más Por no dejarlo solo Y encima Tu día libre Trabajaba tu mujer El día libre Trabajaba mi mujer Ya yo no me podía mover Deseando que llegara La jubilación Toda una vida De trabajo Y de esfuerzo Y no nos dio tiempo Y no nos dio tiempo A disfrutar Dices ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por eso El día que podíamos salir Ella trabajaba No, pero digo Ya cuando llega La época de la jubilación Ah Pensando que quedaba poco Para la jubilación Y tal Empieza ella A tener problemas de salud Y empieza a tener problemas De salud Pequeños infartos cerebrales Que dice La iban apagando Su mujer estuvo enferma Cerca de 10 años Ni conocía A sus propias hijas No Ya llegaba una de ellas Y decía ¿Tú quién eres? O cualquiera que llegaba Yo no te conozco a ti ¿Tú quién eres? Bueno Muchos días Este hombre Tuvo que solucionar Esta situación Y determinadas Solo Papeletas Que se produjeron De noche y de día Solo Y queda viudo Tras 51 años De matrimonio Más todos los de noviazgo Ha sido Su matrimonio Y a pesar de todo Maravilloso Porque Dice que ha sido Mejor imposible Le encantaría A este hombre Dejar de estar solo Pero sería mucho mejor Todavía si se pudiera Ilusionar Si esa mujer Le trasladase Alegría Cariño Le gustaría que tuviera ¿Qué edad? Manuel Más o menos la mía Años menos ¿De dónde te gustaría Que fuera? Sí Posible De aquí De Reores De Armonte De la provincia De Huelva Y Sevilla En fin Pero que no descartas A nadie No, no, no Eso no Eso no sería Pega para No, no Una mujer Que vale que sea casera Y tranquila Pero que le gusten Los viajes ¿Por qué? ¿Te gusta viajar? Bueno No he viajado Casi nunca Porque no he podido Pero vamos Que no me importa Bailarín no mucho Está como yo En el tema baile Un poco tieso Casi poquito Casi poco Pero viajar sí Bueno Pues Vamos a hablar Con esta mujer Muy bien Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Gua ¿Qué tal? Nombre por favor Yo me llamo Encarni Encarni pues Encarni Bienvenida mujer Te dejo hablando con Manuel Manuel se llama Encarni Encarni Como yo Encarni Dime hijo Buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde es usted? Pues yo soy de aquí De Isla Cristina Muy bien Me parece muy bien ¿Edad? Sí ¿Edad? ¿Qué edad tienes Encarni? Yo tengo 73 Estupendo 73 Muy bien Va bien Hijo Pues Los tengo Tengo tres Dos varones y una hembra Pero están todos Casados Igual que los míos Vive solo Va bien también Eh Divorciada No, no, no No, no Soltera Digamosa o algo Que va, que va Hace 21 años Que estoy viuda Muy bien Y no he tenido pareja Ni nada Vale ¿Qué más? Una mujer más bien casera A mí Mi casa Me encanta Y que le guste viajar Y me gusta también Viajar Por supuesto Los viajes me gustan muchísimo Lo que pasa que empecé a viajar Y luego ya iba Y veía los matrimonios Como que me dejé besos Bueno Muy bien Pues escúchame Le damos tu teléfono A Manuel Y espera su llamada Que este hombre Querrá Conocerte más Y para ello Puede aprovechar La privacidad Que da Estar cada uno En su casa Coger el teléfono Y dedicarse a charlar Para ver cómo es uno Y cómo es el otro ¿Te parece? Y muchas gracias Por llamar Si él me llama Él te llama Muchas gracias Por llamar Un beso en carne Y suerte mujer Y gracias Un beso Que te vayas Toda la carne Gracias Bueno pues es el turno De Lola ¿Quién es la más Lola De las tres que estamos aquí? La más Lola Seré yo Eres tú ¿no? Bienvenida Lola ¿Vienes? ¿De dónde vienes? Vengo de Lanzarote De Lanzarote Natural de Écija Esta mujer de 81 años Que lleva viuda Nada más y nada menos Que 40 años Esta mujer que Tuvo cuatro hijos Le viven tres Cuatro nietos Y dice esta señora Yo quiero vivir Acompañada El tiempo Que me quede de vida ¿Tienes todo El derecho del mundo? Se pensó toda la vida Que llegaba a cierta edad Ya no tenías Nada más que aguantar Y a ver si la gente A ver si tenía Una muerte rápida Para que no diera mucho El rollo ¿verdad? Sí Para coger la herencia rápida Exactamente O sin herencia Simplemente O sin herencia Para quitarse esa obligación Y tal Esto lo dices Y hace la gente Uy 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 Qué barbaridad Y es lo que piensa Todo el mundo Cuando no es de tu familia Claro Bueno Llevas en Lanzarote ¿Cuánto tiempo? Veinte años Veinte años ¿Por qué no les mostramos Unas imágenes De Lanzarote Para que además Ese hombre Que tal vez Quiera conocerte Sepa que tiene La posibilidad De compartir Contigo La experiencia De vivir En esa auténtica Maravilla Que Les podemos mostrar Imágenes Y además Nos permite hablar De César Manrique Un hombre Que consiguió Ahí le tienen ustedes Un artista La verdad Bastante completo Pintor Escultor Y sobre todo Un paisajista Y un hombre Que se adelantó A su tiempo Porque no solo Son las esculturas Que ustedes ven Es como él Adaptó su casa Al terreno Consiguiendo En los jameos Miren ustedes Esa es su casa El salón Una bóveda Bajo la lava Este hombre Fue un defensor Del turismo planificado Ahí en todo esto Está metida su casa Que lo sepan No afecta para nada O prácticamente nada Al paisaje Parece una casa tradicional Pero luego Reunía Miren Miren Que auténtica Maravilla Esto es La sensibilidad De un artista Que se enfrentó A instituciones Y a Intentos de modificar La imagen De la isla Con masificación Con Miren ustedes Que maravilla César Manrique 25 años Se cumplen Creo que es De su fallecimiento Y era un hombre Con una capacidad Para el combate Y con una vehemencia A mí me gustaba mucho César Manrique Era un tipo interesante Bueno Vamos a ver Llevas allí 20 años Ahora contaremos Por qué acabaste allí Y Eres una mujer activa Sí A ver De día ¿Cómo lo llevas? De día Bien ¿Te defiendes? Me defiendo Me levanto Me levanto por la mañana Limpio Cocino Cuido mis animales Que tengo Me cojo mi mochila Me voy a la playa Muy bien Me baño Me baño Me baño Nado Vuelvo para atrás Todo bien Pero cuando llega la noche No quiero entrar para la habitación ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Duermo en el salón ¿Sí? Me pongo a ver la tele Y allí me quedo dormía Me falta Una compañía Una compañía que yo he tenido 18 años Tú dices que atender De la manera que lo hiciste Durante 18 años A tu pareja Ha hecho que no cultive Las amistades que tenías Sí No Yo nada de amiga Nada de nada Nada más en mi casa Cuidarlo a él Su ropa Su comida Cuando llegaba A su hora Y yo no Amistades Amistades Ninguna Que yo tenía dos amigas Que iba a bailar Que es donde lo conocí yo a él Recomendación siempre Conservar el círculo de amistades Cultivarlo No Centrar absolutamente Pero eran las costumbres de entonces Era como se hacía Y tampoco eran unas amistades De que vivían allí conmigo No digo este caso tuyo en general Sí La gente se centra tanto en su pareja Que deja Deja atrás Amistades maravillosas Bueno Todo giraba en torno a su familia En torno a él Por tanto no Se ha generado un círculo de amistades Con el que pueda alternar Salir Conocer gente nueva Las posibilidades se reducen muchísimo Cuidar a mis nietos Porque mis nueras trabajaban No tienes vida social Nada Bueno Y cómo es que estás aquí Y por qué dices Gracias a mi sobrina ¿Por qué? Porque mi sobrina Fue de vacaciones Y vio como yo estaba sola Y lo que me pasaba La soledad que tenía Y no tenía ganas de Diría de vivir Quería venirme al pueblo Quería venirme otra vez a Sevilla No sabía ni lo que hacer Y entonces me dijo Mira Como yo conozco este programa Me dijo Mira yo te voy a llamar A Juan y Medio Que es como se le conoce Sí, sí, sí Digo Y yo conocí a otro hombre Y sí Tengo otro problema Con la va que tengo ya Y todo Dice que no Que ahí salen muy buenas parejas Y tú vales mucho Y la tienes que encontrar De otra que cuando Te pegó allí las vacaciones Y cuando se vino Fue y me llamó Bueno María Ángeles Hola Buenas tardes Buenas tardes Fuiste, viste como estaba tu tía Y me gusta mucho Que ya sois como embajadoras del programa Os vais de vacaciones Y nos traes clientela Esto lo está muy bien Porque no es fácil ¿Verdad? Que una mujer a su edad Y sola ¿Dónde va? Y con quién se relaciona? Yo la vi a ella Que se veía sola Y yo lo que quería Es verla bien No ha tenido suerte Y no sé si eso es La palabra correcta Porque ha estado Hasta que quedó viuda Con un buen hombre Y luego ha estado 18 años con otro ¿Sabes que no? Hoy en día Ya estás 18 años con alguien Es como Increíble ¿Cómo es tu tía? A ver, cuéntame Mi tía Lo mejor del mundo ¿Pero por qué? Porque es una señora Que por su forma de ser Ha dicho que tiene una mentalidad abierta Lo vemos en la ropa Lo vemos en la imagen suya Ella siempre ha sido muy Muy abierta Y muy cariñosa Yo desde chica La he admirado ¿Sí? Qué bueno Pues gracias por hablar así De nosotros Gracias Y conseguir que alguien Se meta Ya sé Ya sé Como de la familia Estáis todo el día en casa Bueno, pues sí, sí Oye, de eso se trata De que nos Incorporéis A vuestra vida cotidiana Como algo más Genial Tus hijos ¿Qué dicen del hecho De que te presentes aquí Y de que quieras No solo venir aquí Cambiar tu vida Encontrar un compañero ¿Qué les parece? Pues a ellos les parece bien Dicen Si tú eres feliz Y encuentras un compañero Que salga Entre Que este es tu paseito Sea bueno contigo Nosotros felices también Porque tú dices Que el siguiente paso Sería la residencia Eso me dio por decir Última hora Digo, mira La casa no la quiero para nada Tengo mi casa para acá Digo, pero yo lo que quiero No estar sola Cojo el camino Y me meto en una residencia Y tengo compañía Dice, pero tú vas a estar A la residencia Me honco en tu casa Que digo Que no quiero estar sola Tengo mis perritos Y tres gatitos Pero sigo estando sola Por la noche Cuando ellos me quieren mucho Yo a ellos también Pero cuando cierro la puerta No tengo con quien hablar Eso está claro Le gustaría que ese hombre Hombre, aprovechase La circunstancia De que la isla Es una maravilla Para ir en invierno Por ejemplo Cuando aquí hace frío Allí no Sí Allí para las personas mayores Mejor que para los jóvenes Es ideal Porque es un clima Igual en invierno Que en verano Eso no tiene precio Eso no tiene precio Tienes el agua A dos pasos No necesitas Grande ropa Grande chaleco Nada Allí todos los días 25 grados Te puedes bañar Perfectamente en la playa En invierno Y en verano Nos hace calor Por la noche Te tiene que tapar Con una sabanita Y una colchita Porque hay la temperatura Ideal No es como No, no Si por algo Le llaman las islas afortunadas Por algo Porque es una maravilla Porque no es como Que dice Yo cuando desde allí Digo Escucho 50 grados En Sevilla 50 no sé cuántos En Écija Digo Ay, qué alegría El otro día Había 4 o 5 ventiladores Tirados En la basura Nuevo Y en Sebastián Si el aire viene O sea que es un buen sitio Para ir Tenemos un aire especial Bueno Nació en Écija Y atención La más pequeña De 11 De mano No está mal ¿A qué se dedicaban tus padres? Mis padres tenían un cortijo Una casa de campo grande Con muchas habitaciones Y todos trabajabais allí, ¿no? Todos trabajaban Vaca, oveja Cochino De todos Vicios vivientes Cabra De todo Buena infancia Buena infancia Pero había que trabajar Pero no hay miseria De decir Yo no he comido Nada, nada, nada Mi padre Cuando en el tiempo De la hambre Como se suele decir Mi padre estaba Bien montado Tenía la finca Con un molino De aceite Que molía La mitad Y tú una par fabricante Y la mitad La molía Después vendía Los camiones De bidones De aceite Bueno De oliva Y muchos sembrados El trigo Los garbanzos Y tu madre Amasaba Hacía pan Mi madre amasaba Hacía un pan Estupendo Bueno Empiezas a trabajar Muchas vagas de leche Que tenía el queso Tenía los vasos de leche Recién sacadas La vaca Que eso no lo conoce Mucha gente Que dicen leche Pero todo lo que dicen leche Que es blanco No es leche Leche es la que se saca De la vaca De verdad Vale, vale No te caes No pasa nada Y te la toma Bien joven Se tuvo que poner a trabajar Porque todo el mundo Arrimaba el hombro Allí Desde que podías hacer algo Tú empezaste con ocho años Tu madre era estricta Para esto de las obligaciones Sí Era Más que mi padre Más que tu padre ¿Nunca fuiste a la escuela? No Tenía un profesor Que venía a la finca Todos los días Y le daba clases A los tres más chicos Porque los mayores Habían estado antes Cerca de un colegio Y habían ido al colegio Pero los chicos Tenía otra finca Allá Muy El fondo del campo Que allí no pasaban Ni los trenes Y entonces no había colegio Y mi padre pagaba Un profesor Que iba Había una habitación Y el profesor Nos metíamos Dejábamos el trabajito Que tuviéramos Cuando llegaba el profesor Estábamos limpitos Y preparados A la habitación Nos daba las clases Nos ponía los deberes Se iba el profesor Al otro día otra vez Y una vez a la semana Comía el profesor en casa Y así Daba la huerta Por toda la finca Y así aprendí yo Qué maravilla Público Que habrá sido De esos maestros Que iban por los campos Dando clases A tres chiquillos Don Enrique Y se peinaba Con las rayas en medio No me se olvidara Bueno pues Se peinaba Igual que se peina Eva Hoy Vamos un momento A publicidad Venimos ahora Estamos merendando ¿Qué estamos haciendo? El público se está sentando Yo no Yo estoy aquí Porque me han dicho Que tenemos que Que tenemos que hacer La proma aquí Porque hay una cosa Muy importante Juan y medio Hazme caso Mira a Coco Oye esto nos enseña ¿No? A Coco nos enseña A Coco Vente aquí Deja a Coco Deja a Coco Coco lo echo de menos A Coco Coco está ahí Es que lo lleva ya En su teléfono Porque es que Coco Ve menudo anoche Coco ve menudo anoche Como todos los Oye todavía A día de hoy Todavía no me has dicho Quien es la invitada ¿El viernes? ¿El viernes? Sí que me encanta No lo puedo decir Sí lo puedes decir Si a mí ya me lo han dicho Y me han dicho Ah te lo han dicho O sea lo sabe Pero se tira el rollo Porque está en la promo No lo sé Porque me lo han dicho Pero tú no me lo has dicho Y quiero que lo digas Ay que no te pasa el informe De las actividades semanales No me ha pasado el informe Pásame el informe ¿Quién viene? Me encanta Dímelo ¿Que te encanta que te lo diga O te encanta el artista? Me encanta el artista Y me encanta que me lo diga Y que lo cuente Te doy una pista Venga Mónica Naranjo Eh a ver Desátame No sobrevivir Apriétame más fuerte ¿No? ¿Sí? Sí ¿Las dos? Yo cantaría hoy ¿Es la misma? O sea Mónica Naranjo Mónica Naranjo Viene este viernes A las nueve y media Y ganar su menuda noche Viene Bueno y cuéntame que tal Porque los niños me parecen muy graciosos Me han encantado Fantástica Fantástica Ella es para de verdad Le digo una maravilla Y es que con el nuevo decorado El programa Aquellos que fluye Y los niños nuevos Son fantásticos ¿Ustedes han visto el programa? ¡Sí! Pues sí Y a mí me gusta mucho ¿Les ha gustado? ¡Sí! Más que antiguamente Sí, mucho más Pues te digo una cosa Mucho más me gusta Pero si ustedes quieren Llevar a los niños al casting Recuerden Mañana mismo Mañana jueves Hay un casting En Huelva A partir de las 4 de la tarde En el edificio Gota de leche Mañana en Huelva El edificio Gota de leche A partir de las 4 de la tarde Si tienen un niño o niña ¿Qué edad? Tú lo sabes Tú sabrás Presenta el programa ¿Entre qué edad? ¿De qué edad? ¿Quieres dejar a Coco ya? ¿De qué edad? Entre 2 y de 2 a 13 años La edad que tiene Coco Pero si usted quiere llevar al niño Al casting Puede llamar Porque se van a hacer casting Y se van a seguir haciendo casting Por toda Andalucía Puede llamar al teléfono Que ya aparece en pantalla Que ya va a aparecer en pantalla 955-2525-00 Dejan sus datos Y ya le indican Y le llaman Para acudir al casting De toda Andalucía Coco Ahí juega Me tiene loca Con Coco Es que ella tiene aquí tomado Miren público Ella se va a llevar Tres tomates De los palacios Sí, ¿qué pasa? Para cenar Pues que te he pillado ¿Y qué? Y luego público ¿Qué han hecho? Sara, ¿qué has hecho con la tortilla? Sara se ha hartado de tortilla Mira, alguien Alguien se ha peleado Con la tortilla Sara Niño, ven acá con el chismático ese Mira la paliza que le han pegado Mira qué paliza Amalia, han destrozado la tortilla Amalia, qué pena Con lo bonita Con lo bonita que era Bueno, recuerda Menuda noche Nueve y media Canal Sur Con Mónica Narajo El viernes Y con Juan y medio Bueno, público A ver Que son las cinco Y cinco minutos De la tarde Recuerden ustedes Que estábamos hablando Con una mujer Lola Que nos llega de Lanzarote Aunque ella nació en Écija Pero 20 años Lleva residiendo En aquella isla tan fantástica Esta señora tiene 81 años Lleva viuda 40 Tuvo cuatro hijos Le viven tres Y No quiere estar sola Es una mujer activa Que durante el día Entre la playa Sus obligaciones Sus rutinas Se entretiene Pero llega la noche Y no le gusta Lo pasa mal No tiene vida social En su entorno Es prácticamente imposible Que surja La posibilidad De conocer a un hombre Que le dé compañía Pero su sobrina Se fue allí A Lanzarote Con ella A pasar las vacaciones Y vio el estado En el que se encontraba Su tía Le dijo Mira Tía Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Que vayas al programa En fin Nos llamó Y esta señora Está aquí Viene desde allí Desde las islas Con el apoyo De sus hijos Nació esta señora En Écija Y fue la menor De once No ha habido estrechezas Hambre Miseria Necesidades No Su padre Trabajaba Y comerciaba Y lo ganaba bien Nunca les faltó De nada Pero todos Tenían que arrimar El hombro No se contemplaba aquí No había distinguos Tú eras de la familia A trabajar ¿En qué? En lo que te permitiera Tu tamaño Tu cuerpo Tu edad En esto Su madre Era muy estricto Muy estricta Perdón Escuela No Estaban lejos No podían desplazarse Algunos hermanos Si pudieron Otros no pudieron Un maestro Don Enrique Con la raya en medio Iba allí A donde ellos Estaban Y le daba clase Me ha gustado El detalle público Lo que ha dicho Estábamos lavaitos Y limpitos Para cuando venía El maestro Había un respeto Prácticamente igual Que hoy ¿No? Igual No digo igual La raya en medio El maestro El maestro Tiene la raya en medio Don Enrique Las niñas Siempre estuvisteis Muy vigiladas Sí Porque Cuenta esta señora Que Tu padre Nunca te levantó la mano No No podemos decir Que tu padre Fuera un hombre No Pero Lo que decía Había que hacerlo Porque era tu padre Y además Reto Pero Vegano Vale Pero miren Esto me ha gustado mucho Porque esto A lo mejor A día de hoy Ya no lo hace nadie Pero antiguamente Las personas que estén viendo El programa de cierta edad Lo recordarán ¿Tu madre decía tu nombre? Sí Y tú acudías Y tú acudías No sabías para qué ¿Se acuerdan? Niño O te decía Juan Y tú no decías ¿Qué quieres? No, no ¿Qué quieres? No Juan Y tú ibas Corriendo Cuando ya llegaras Te decían Que es lo que querías Pero tú primero ibas ¿No? Ahora contestas ¿Qué quieres? Mira a ver si llueve El tirón de pelo Y antiguamente Era nombre Y sin explicación ninguna Había que estar allí ¿Por qué no quería Que cantaras? Ella no quería Que cantaras Cuando me reñía Porque me reñía A lo mejor por la mañana Por cualquier cosa Que no habías hecho bien Y por la tarde Me se olvidaba Y haciendo mi faenita Cantaba Porque me gustaba cantar Y no lo hacía mal Y ella venía ¿Qué? Que estás cantándote De burla, ¿no? Para torta Ay, que no me acordaba yo Que mi madre me reñó Esta mañana Y había que estar calladita Ahora, pegaba tres días Que no me reñía Yo me ponía a pintar O a fregar O lo que sea Y canturreaba Todo lo que quería ¿Y si estabas castigado Le gustaba que cantaras? No, porque eso era burla Madre mía Como eran los de antes También te lo digo Sí Joder Ah, sí Eran, tenían su guasa Sí, tenían su guasa Bueno Primer novio Con 15 años Sí Ibas con tu hermana Que era mayor que tú Sí Y ella ya tenía novia Ella tenía novio ¿Ibais a la fuente? Y a la fuente por agua Conociste a un muchacho Sí ¿Saben cómo iba el muchacho público? Iba en bicicleta Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos Llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta Hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos Con la etapa y en chancheta Que se explique Una demuestra en Tairona Que no queráis Bicicleta Bicicleta Ahora han visto ustedes Que lo mismo es Betty y mi ciego Que Shakira Que lo que le echen Es un dominio Bicicleta y un delanterito Un delantal blanco aquí Porque estaba de camarero ¿Os gustabais? Sí Bueno, yo al principio Este niño tonto Pero él pasaba con la bicicleta Y me llamaba el piropito Y yo dije a mi hermana No pasa nada El muchacho no es tonto Que la le gustas tú Digo, que va Este es un enterado Sí, esto es muy típico De la época, sí Pero atención Porque dice que su madre Era muy larga ¿Y de qué se da cuenta tu madre? ¿Qué te dice tu madre? Que a veces Vía ella Que el cántaro tenía agua Y cuando pasaba un rato Que era la hora De donde íbamos El cántaro estaba vacío Tirábamos el agua Para ir por agua Tirábamos lo que había En el cántaro O sea que esto Lo habéis hecho vosotras también Claro, tanto va el cántaro Para ir por agua a la fuente Claro, había que tirarla Y mi madre dice Si el cántaro estaba lleno Ay, pues aquí hay algo Y entonces ya empezó Ella a vivir Público, qué madres Las de entonces Para saber El cántaro hasta ahora Tenía agua siempre Sí Estos que la niña tiene novio Pero cómo se sabe eso Que van a la fuente A la fuente Porque algo traen entre manos Y qué hizo tu madre Atención Que una madre con 11 hijos Que desocupada no estaba ¿Qué hizo tu madre? Pues fue hacia la esquina Y la calle Era una callecita corta Y había una ventana Y yo le decía Ya yo lo dejaba Que viniera Yo con mi cántaro Y él con la bicicleta Al lado Y mi hermana Pero Digo Vuelvete para atrás Y no te acerques Ni a la punta de la calle Porque mi madre Está en la ventana Y te ve Me va a pegar Pero mi madre No estaba en la ventana Mi madre estaba A cuatro pasos ya de allí La calle era así un poco Y ella dice Pues esta viene por ahí Y esta dio Ahí me encuentro Y en la misma esquina Que eran las cinco O las seis de la tarde A las cinco de la tarde Las mujeres Sentan la puerta No me dijo Ni qué cara tiene Sino que llegó Pla La aguantá El cántaro al suelo Y por los pelos Me tiró Y me llevó Y las mujeres Que estaban allí Ay qué mujer Más bruta Cuidado Que la chiquilla No estaba haciendo nada Que va con su cántaro Del agua Y porque el chiquillo Al lado Valiente mujer Le armaron allí Una bulla tremenda Pero mi madre Por los pelos Me llevó hasta mi casa Y mi novio Mi pretendiente Que era Dice ¿Te quieres venir a mi casa Conmigo? Porque tu madre Que está loca Esto para empezar La relación Para empezar la relación Y dice Mi madre Vete para allá Porque te voy a pegar Tres patadas Que vas a caer De la bicicleta Mira qué buena Qué buena entrada Para irnos Qué maravilla Pues eso Él llegó a casa Y dice He conocido a mi suegra Un encanto Se ha llevado A mi novia de los pelos Y a mí me ha dado Cuatro golpes de karate En la bicicleta Pero parece maja Parece abierta No se lo dijo Porque se fue Pero se lo dijo Porque él me dijo Vente a mi casa conmigo Y ahora llega Ahora público Lo malo no era Lo que ocurría En la calle Lo malo es que Tenías que irte a casa Con tu madre A celebrarlo Sí Porque qué decía Tu madre Al llegar a casa Yo llegaba a mi casa Me echaba a la cama Me hartaba a llorar Yo sinvergüenza Que tienes 14 años Y los niños Ya detrás tuya Yo piquito Castigada tú Sí Castigada a mi hermana Y tu hermana Y mi hermana Porque le dijo a la hermana Y tú tapándola Tapaera Tú de tapaera Tú de tapaera Y además Habéis roto el cántaro El cántaro Lo tuve que romper Y me pegó una hostia Que casi caiga al suelo Hemos pillado el concepto Y Y atención Porque esto es lo gracioso Todo Todo este Lío Todo este follón Esta discusión Esta guantá El cántaro roto La amenaza Al que va en la bicicleta Y dice la madre O hay petición De mano O nada Leche Pasamos de cero a cien ¿Verdad? Joder macho Pero si hace un momento Casi me cuentas el pescuezo Porque me has visto Con el muchacho Y ya Ya se arregla todo Con la petición de mano No la petición Qué maravilla Tardó A ver El padre dijo Vale la niña Se puede haber echado novia Lo que tú quieras Pero si quiere pelar la pava Tiene que ir Por la ventana de arriba Con una escalera A la reja de arriba Sí claro La casa tenía las puertas Y unos ventanales arriba Con una reja Y entonces había que coger Una escalera Para llegar arriba Y allí pelar la pava Entonces tu novio llegaba Cogía la escalera La ponía en la ventana Él le dijo La primera vez La escalera se va a apuntar usted Yo no voy a hacer ridículo ahí Para que la gente Se rían conmigo Dice pues eso es lo que hay Se largó Entonces si quería Tenía que coger la escalera Y dar servío Y ya salió yo por la ventana Tres palabras Mi madre detrás En el saloncito Venga Ya está bien Para adentro Dice pero si acabo de llegar Digo y que les hago yo Nada de nada Hola y buena Y me te a lo mejor la mano Así por la ventana O a lo mejor no Dice dame la mano No, no, no Que está mi madre detrás Tampoco Pero él se jugaba a la vida Allí en lo alto Él se jugaba a la vida En la escalera Público Estamos aquí de milagro No han podido ponerle Más problemas a la gente Papa O sea que Por ejemplo Besos y cosas de estas Mi hermano También tenía una novia Y también tenía la operación De la escalera Y la escalera La escondía en un matorral Y le pegaron fuego Al matorral Y quemaron la escalera Y cuando fue a pelar A pelar la paga Con la novia Se encontró que no pudo Porque le habían quemado La escalera Para no cargar todos los días Con la escalera En el matorral La escondió Pero uno llegó Un gracioso Le pegó fuego Y cuando llegó Para ir a pelar la paga Se encontró El matorral Y la escalera Irte todos los días A pelar la paga Con la escalera Todo el que te ve Dice Todo el que te ve Y a qué A ver a la novia Y te cruzabas Con tu cuñado Que venía con la escalera A moverte a ti ¿Qué? ¿Cómo? Pues le eche Deja mi escalera aquí Y llévate tú la otra Y claro Eso se hacía Público Y se hace todavía Se hacía Con los arreos De las bestias Tú te tenías que llevar Por ejemplo El serón En vez de llevarte a la bestia Con el serón vacío El serón se guardaba Allí debajo una encina O se tapaba Con un matorral Como alguien quemara El matorral Se quemaba el serón Sí O las aguayeras Y él dejó la escalera allí Y algún gracioso Le pegó fuego Y ahora vas a ver a la novia Y ves el montón de ceniza Y dice Qué barbaridad Se fue Se fue hacia la ventana Dio dos hirvíos Y la novia salió Dice Mira Que no puedo subir Porque han quemado la mata Se han quemado la escalera Bueno Mañana buscaré otra escalera Público Y se acuerdan Porque hubo un tiempo En que se silbaba Con lo cual Todo el cortijo Sabía que la niña Estaba en la ventana Pelando la pava Sí Se silbaba la novia Sí Y si tú no lo oías Te decían Ahí tienes Al Zanguango Con mala folla siempre Ahí lo tienes Que ya ha venido el bicho A ver que te anda Eso era una cosa Y otros ¿Se acuerdan público? Las chinitas Me tiras una china al cristal ¿Se acuerdan de eso? También las chinitas Y tú Yo recuerdo A todos los novios públicos Que esto ya no se ve Todos los novios Buscando la chinita Porque había La china Que era muy pequeña Y hacía No se oía nada Y luego estaba La que tiraba en la pedra Como tú le rompieras La ventana a la suegra Explícaselo luego Y esto no es broma Ni crean que Sí Yo recuerdo a la gente Durante el día Estar así Y hacer así Con el pie Y coger tres o cuatro chinas Que iban a ver luego A la novia Y las llevaban En el pantalón Tres o cuatro piedras Del tamaño que hacía Pac Y se oía bien Y ya salía ¿Os han tirado alguna vez? ¿A quién le ha tocado la china? A usted, ¿verdad, María? Lo sabía Bueno En fin No era fácil No era fácil Y otras veces Que venía Sirvaba Y venía con la escalera Y salía mi madre Cerraba la ventana Y él cuando veía Que mi madre había cerrado la ventana Sabía que no Se cogía y se cogía la escalera Y se iba Y esa noche De coraje Iba Y había un hombre Con un acordeón Y un tambor No sé Que se dedicaba a echarle serenata A las mujeres No debe ser fácil Tocar el acordeón Y el tambor a la vez Sí No, era la mujer y el hombre Era un matrimonio Vale, vale Y decía Ve a tal número Y a tal sitio Y una serenata Esta canción A mi novia Y como mi madre Había dado el portazo A la ventana Y no había escalera Esa noche Pues él fue con la serenata Y ahora no había dejado dormir Y a tal Público Con 18 Pero es que el padre se orientaba Porque el padre no quería que se vieran Si no era con la escalera y la reja Porque una vez que bajó al pueblo Yo les leo lo que ella ha dicho Dice Con 18 años Fui a la feria del pueblo Con mi hermana Y claro Me quedé embarazada Y yo quiero decirle aquí Que puedes ir a las ferias Que no necesariamente por ir a la feria Te quedas embarazada Tienes que hacer Algo más Con razón tu madre ponía la escalera y la reja Porque la única vez que hablaron a nivel Se quedó embarazada Madre mía Él decía Yo quiero ir bien casada Como mi hermana Y yo estaba segura Porque digo Yo voy a respetar a mi novia Porque yo no quiero salir con barriga Y que salga ella Ni casarse antes de tiempo Porque yo Y tú te lo creíste Y yo me lo creí Pero él dice De la manera que es tu madre De la manera que es tu madre Peor me voy a portar Que yo te preñaba Pero es que Como es tu madre Claro Así Empezó ya con malas ideas Desde que se portaban tan malamente con él Bueno público Pues les cuento lo que pasó El novio subió Esta vez ya con la A la reja ¿Vale? Y no quiero seguir Por la letra de la canción Subió a la reja Y le dice Ya estoy embarazada Y se fue con la reja Se fue con la escalera Dando por toda la fachada Hasta llegar a la ventana Del padre Y le dijo Que me quiero casar En dos meses Dice el padre Pero que te vas a casar Si no hay un duro Y dijo Que sí Que sí Que estoy muy enamorado Muy enamorado Muy enamorado Estaba librándose Estaba librándose De la mili Por hijo de viuda No se podía casar Bueno Él dijo que sí Aunque las hagan soldado Que me caso ¿Tú te casaste Sin decirle a tus padres Que estabas embarazada ¿Tu madre no se dio cuenta? Nada Yo estaba pegada Y no comía nada Y cuando comía algo Que mi madre me decía Que estás que no come Yo estaba cosiendo en un taller Antes de que me vaya come Porque te estás quedando muy delgada Que no come Con el casamiento Y comía Y cuando mi madre se iba A la huerta de mi hermano Iba yo corriendo al corral Y echaba las papillas Y iba cada vez más delgada Y la segunda ¿Cuándo se enteraron tus padres? La segunda prueba Que me dieron a mí De traje de novia Tuvieron que meterle Porque a mí me había quedado Más delgada todavía Y yo Dice mi madre Como está la cosa mala Ahora Pues te casas con el traje blanco De tu hermana Y el ramito azar Que lo tiene ella Digo no, no A mí no me gusta el traje blanco Ni el ramito azar tampoco Yo quiero un traje negro Pero niña ¿Cómo te vas a casar Con un traje negro? Digo que yo quiero Un traje chaqueta negro Que me gusta Un sombrerito Un tapafeo Y dos rositas así Que me gusta a mí eso Hija pues yo no he visto Gusto más raro Teniendo dos trajes de ahí De novia de tu hermana Pues me casé con eso Porque digo Yo me caso de blanco El ramito azar Y después la barriga Y entonces ¿cuándo? Mi madre me va a matar Después me va a dar paliza padre Entonces dice que va a salir El niño corriendo Entonces de negro De negro sin ramito de azar Ni nada Mi sombrerito Iba guapísima Un moño que tenía Un pelo negro Un moño grande Mi sombrerillo Mi tapafeo Mis dos flores rosas Y así Luego vamos a la iglesia A casarnos Y ahora resulta Que yo tenía un primo Que tenía un taxi De alquiler Y a las primas Cuando se casaban A todos les regalaba El taxi Para llevarla a la iglesia A la prima Pero no al novio Y mi novio Que era también Un niño Y un catetillo Pues dice Pues también su primo Vendrá por mí Venía a recogerme Vivía en la otra punta De hecia Y se quedó esperando Esperando Y yo vestía de novia Vestía de novia Llegó mi primo Con el taxi Me monté yo Con mi hermana Que fue la madrina Y nos fuimos a la iglesia Y espera el novio Y el novio Y digo Toda la iglesia De la gente Toda la gente mirándome Ni había un fotógrafo Ni nada Que me hiciera una foto Siquiera Y yo ahí esperando Y yo digo Ay madre mía Yo tenía unos pensamientos Malísimos Pero público Qué maravilla Que el cura diga Se me hacha la hora De comer encima Sí Y me voy a ir a comer Usted aguanta aquí Que ya si viene el novio Que se espera Que yo acabe de comer Sí Pues vino después De comer el novio El cura Y ya había llegado el novio Y dice el novio Pues cómo no ha ido Tu primo por mí Con el coche Digo Es que mi primo Lleva a sus primas A la boda Que le regala eso Pero aunque fuera por ti No Tú tenías que haber cogido Tus medios Bueno Así fue la boda Así fue la boda Así fue la boda Fui a hacerme la foto Cuando salí de la iglesia Eran las 11 de la noche Ya estaba La casa de la foto cerrada Y no me pude hacer La foto de novia Y me dijeron Mañana te pones el trajecito Y te hace la foto de novia Sí Al otro día Me iba yo a poner el trajecito Para ir a hacer Me la foto de novia Pues no tengo Ya está Bueno Esta mujer Que recuerda Que los hijos Fueron llegando Buscando una niña Ha tenido Un matrimonio feliz No faltaba de nada Su marido repartía La correspondencia Del banco La clasificaba Por la tarde Y luego con una motocicleta Ella lo iba repartiendo Le comunican Que ha tenido Un accidente Y se pueden imaginar Que las consecuencias Del mismo Fueron fatales Lo llevaron a Sevilla Con un traumatismo Cranoencefálico A los tres días Es una situación Jesús Los cogía en la moto Y los llevaba a pasear Bemir Pezeta Ocupada con su trabajo Yudeda y ofandad Lo peor estaba aún por llegar No vamos a profundizar mucho Falleció su hijo Hace 20 años Huyendo de esa tristeza Y de esa tragedia Se fue a Lanzarote Ella dice Que le vino Maravillosamente Ese cambio de aire Pero atención Tras 23 años Sola Hace 18 Recupera la ilusión Con un hombre Esto le va a gustar A las señoras de la grada ¿Cuántos años Tenía menos que tú? 20 años 20 años La sacó a bailar Empezaron a coincidir Ella Con ese distinto maternal Quiso ayudarle a él En sus necesidades Pero Nunca fue un hombre Cariñoso Nunca fue un hombre Que te atendiera Como tú querías Siempre había que estar Cuidándolo Y pendiente de él Pero Hace 7 meses Y tras 18 años De convivencia Este hombre Se fue ¿Tú pensaste Que tal vez Había una tercera persona? Sí Pero no la había Porque él estaba Cada vez más seco Cada vez más se retiraba de mí Le decía Vamos a hacer un paseito No, yo no tengo ganas Ve tú sola Y yo digo Es que ahí pasa algo Y discutíamos Por cualquier cosa Y yo digo Seguro que Encuentre una más joven Pues se irá Y yo un día Digo Yo voy a presentarme En su casa Llamaba Lo llamaba por teléfono Y no cogía el teléfono Digo Qué raro No hay cobertura Cuando me llamaba Digo Llámame por favor No hay cobertura Y digo Pues aquí pasa algo Y un domingo Cogí Me vestí Cogí un taxi Y me planté allí Y lo que me encontré Que estaba comiéndose Un plato de arroz Con dos cervezas allí Y en el frigorífico Y en el frigorífico lo que tenía Era cerveza en vez de comida Bueno Pues ¿Por qué está aquí? Porque quiere encontrar un compañero Más o menos de su edad Vicios, ¿no? Porque no soporta ni tabaco Ni bebida No Un hombre cariñoso Porque ella lo que más necesita Es cariño Para compartir Porque el clima de las islas Permite pasar tiempo aquí Que es que nos creemos que tal Y son dos horas de avión Se tarda menos que Menos que en un coche Menos que en un coche A cualquier localidad Y menos accidentes en el avión Que en el coche Sin caras familiares Porque ella tampoco las tiene Y sería para convivir Y disfrutar lo que se pueda Sin obligaciones Sin cargo de ninguna clase Que ella no tiene Vamos a hablar con el caballero Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Nombre? Ángel Ángel, bienvenido, hombre Gracias Te dejo hablando con Lola Lola, adelante Se llama Ángel, el señor Hola, Ángel Hola, Lola ¿De dónde eres? De aquí, de un pueblecito De la provincia de Jaén Pegando a la capital De la guardia De Jaén Sí ¿Cuántos años tienes? El mismo que tienes El mismo que tienes El mismo que tengo yo En el 36 nací, 81 años 81 Nací en el 37 ¿Estado civil? Estado civil Separado Separado ¿Hijo? Ninguno Ninguno Mira Mira, a mí me gustan Los animales Y tengo dos perritos Y tres gatitos Eso Yo me he criado con ellos De pequeño Pues eso ¿Tienes problemas De bebida, de tabaco? No Vale Ella quiere A ser posible Tiempo aquí Y tiempo también En Lanzarote Porque ella tiene Allí una casa Y un clima Muy benigno Fantástico ¿Tú tienes problemas En el caso De que os agradéis Y podáis convivir? ¿Tú tendrías problema En compartir? No No tengo problema Ninguno ¿Te consideras cariñoso Que la señora Está muy falta De cariño? Pues sí Porque yo estoy Farta de eso Que me ha fallado El cariño Vale Pues Muy importante La señora Yo cuando Ya más entiendo Que te gusta Pero ¿Tienes escalera? Ay Juan No entiendo Lo que me quiere decir Rey No Que como a ella La han pretendido Con escalera Digo A ver si tiene escalera Ángelo No tiene Gracias Ya le he sentido todo Gracias Ya ya Bueno pues Ángel Le damos tu teléfono A ella Y recuerda Que ella Te llama Y ya Se trata de ver Si congeniáis o no A ver si os agradáis Y las cosas van como queréis Y dejáis de estar solos Porque es la intención De todo este tinglado De este programa Y de este tiempo Dedicado A este menesteres Para que la gente Deje de sufrir Que ella no quiere estar sola Ni tú tampoco Así que Mucha suerte Ángel Gracias por llamar Hombre Muchas gracias Juan A ti Muchas gracias Bueno pues atención Público Observen La mejoría Pero vamos Que les diría Algo tan evidente Que se va a producir En la pantalla De su televisor Con la llegada De Doña Ruiz Que ya Ahí la tienen ustedes Mamá de Coco La mamá de Coco Ahí está Que Quiere venirte para acá Que te toca Yo que sé Hasta que tú No me des paso Pero tú no lo sabes No lo sabes Me quedo esperando Ay sí ¿Puedo entrar en el plató ¿Puedo entrar en el plató Juan y medio? Ya estabas en el plató Ah, creí que ibas a chocar No No, no sabía No, no sabía No está mal que salude Juan y medio No está mal No está mal que salude Juan y medio Y por otro lado Estaba deseando saludar A Pepi Que hace tres años y medio Que no te veía Pepi Así es Que ha estado muy escondida Muy escondida Muy escondida Eso sí La vemos muy sonriente Porque está contenta Está feliz Ya no está sola No Y me han dicho Que estás enamorada Que tengo yo ganas De escuchar Pepi Si nos bailaríamos Shakira Bueno, ahora te vemos muy feliz Pero eso no era Lo que te había pasado Durante más de media vida Más de media vida Sola Pepi Lo habías pasado fatal ¿Cómo te ha cambiado la vida? Después de tu paso por el programa Me ha cambiado por completo, hija La verdad es que estoy Feliz Feliz La verdad es que sí Feliz Contenta Vamos a recordar Estabas hundida Hundida, sí Decías que esa sensación De tocar la cama Y que estuviera vacía Vacía Continuamente Sí, es verdad Que lo habías pasado muy mal Te abandonaste incluso Sí, me abandoné Pero ahora la experiencia Está siendo maravillosa Maravillosa Ahora no paro ¿Ahora no parás? No paro Fíjense público lo que dice Sin él, mi vida Ya no tendría sentido No tendría sentido ¿Es bonito o no? Pues claro que no tendría sentido ¿Tanto? Tanto Tanto que Es que no se despega De mi lado Para nada Vamos Vamos todos los días Juntito A todos lados Vamos juntos No separamos para nada Qué alegría Qué alegría Qué alegría Porque además Tienen mucho ritmo Están muy contentos Pero yo Pepi No sé si tú has caído En una cosa ¿Tú eres supersticiosa? Yo no Tú no Yo te voy a hacer pensar Yo tengo mucha fe Mucha fe Mucha fe en todo Pues a ver público Verán ustedes Porque Yo no sé si haya caído La cuenta de que vino Al programa Después de 27 años sola Sí Viniste un 27 de enero De enero Recibiste 27 llamadas Pero es que la cosa No queda aquí público Porque ¿Qué día es hoy? 27 de septiembre Oye El grito también se ha cortado ¿Será esto algo? Así es ¿Significará algo? Sí ¿Te hace pensar o no? Sin duda El 27 Yo creo que es el número de la suerte Yo nací el 7 También El 7 Vamos Nací el 7 El día 7 Yo también he 7 Que también he 7 7 Bueno entonces Y fide el cumpleaños El 27 de junio Que también vinimos aquí El 27 de junio Bueno pues yo creo que entonces Hablando de tantos 27 Vamos a recordar Ese primer 27 De tu vida De cuando todo comenzó Esta mujer nos contó Que llevaba 27 años de soledad Y eso fue uno que nos contó En aquel momento Conoces a tu marido Tenías 15 años ¿Cuántos años de novios? Pues 7 Y descubriste que era fabuloso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ver Tenía muchos detalles Me regalaba de todo No me faltaba de nada Boda con 24 años La boda fue estupenda 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 El día más grande de mi vida Y a los 6 años de matrimonio Un día Tu marido sale a trabajar Como de costumbre ¿Qué pasó? Pues pegaron en mi puerta Y de seguida Pues Pepi Que Te tienes que ir Para Huerva Que Tu marido Ha tenido un accidente Pero ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Pero no No me dijeron Lo que le había pasado Tenías 5 y 3 años Tus hijos Tu marido En un día de niebla Se bajó del tractor Trabajaba en la carretera Y un taxi ¿Y un taxi no lo vio? No lo vio Y lo mató Esta mujer se dedicó a sus hijos Durante 27 años Su vida ha sido trabajo Sus hijos Sin salir ¿No has tenido un pretendiente? No ¿No ha surgido la oportunidad? No Nada ¿Te da miedo la soledad? Sí Y llevas Sin embargo La gente dirá Pero ahora le da miedo la soledad Si llevas sola 30 años Prácticamente toda mi vida Pero antes He tenido siempre mucha fuerza Mucho ánimo Para sacar A lo que he tenido que sacar Y entonces He tenido mucha fuerza Pero ahora es que ya Me he venido abajo Y no No Otras que te flaqueas Sí Le flaqueaban las fuerzas En aquel momento Te llevaste una lista Con 27 señores Interesados en ti Pero no estabas teniendo Mucha suerte Pepi Hasta que un señor Diz la Cristina Que estaba en esa lista Cambió tu suerte Porque es que me gusta Mucho la playa Y tú dijiste Voy a llamar a este señor Este de la playa Este va a ser el mío Y es que realmente Sentiste algo especial Cuando hablaste con él Sí Sentí Porque me dijo una palabra Igual que él Mi padre el pobre Entonces Esa palabra Que me dijo Pepi hija Eso Me llenó Eso te llenó Sí Te he recordado Como te hablaba tu padre Te llegó al corazón Sí Y de hecho A los 12 días Tuviste esa primera cita ¿Qué impresión te causó Al verlo? Pues muy buena La verdad es que Sentí Un cosquilleo Mariposilla Cosquilleo Sí Y me encontré La verdad muy alegre Se encontró muy alegre De hecho dice Me gustó mucho ¿Y qué pasó Cuando le cogiste la mano? Pepi Jo 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 Todo el camino Muerta de vergüenza Pero en fin Sí, pero cuando Se le cogiste aquí en el encuentro Dices que ella sintió Mucha química Aquí tenemos imágenes De ese momento En el que tú venías A reencontrarte A encontrarte con Fidel A conoceros Y dices que cuando tú Le cogiste la mano Sentiste química Sí Algo muy especial Muy especial Sí La verdad es que sí El corazón Me palpipó Me palpipó Bueno Y me La verdad es que Pero sin embargo De vuelta en el coche Dice que no le mirabas Que uno miraba Para un lado Para otro Uno para la ventana Y otro para la ventana Muerta de la vergüenza Hombre, porque ya Allí en el coche Habíamos más gente, ¿no? Entonces Pues estábamos más cortadillos Estabas más cortadas Todavía Bueno A las dos semanas De conoceros Decidís iros a vivir juntos Lleváis ya tres años Y medio de convivencia Así es ¿Te arrepientes De haber dado este paso Tan rápido? Porque quieras que no Oye, dos semanas Es rápido No me da No No me da No ¿No te has arrepentido En ningún momento? Porque te ha ido muy bien En ningún momento Porque me ha ido muy bien La verdad Y estoy disfrutando muchísimo Y no No me ha ido muy bien Dices también Que no te arrepientes Porque vosotros Ya estabais seguros De vuestros sentimientos Sí Estamos Muy Seguros La verdad es que Sí estamos muy seguros Con los sentimientos Y cada día Habéis ido a mejor A mejor Eso sí Dice Pepi Que los comienzos No fueron fáciles Porque Según tengo entendido Sobre todo A la hora de dormir Tuvisteis un pequeño problemilla ¿Qué pasaba? Hombre Tuvimos que dormir En una cama de 90 Porque yo de matrimonio Como que ya no la usaba Y yo tenía cama de 90 Dice Pepi Mientras Compré el dormitorio Mientras venía y no venía Pues a dormir en la cama de 90 Estuvisteis dos semanas ¿Estuvisteis dos semanas durmiendo En una cama de 90? O más O más Hasta que me caí ¿Te caíste y todo? Hasta que nos caímos de la cama ¿Alguien se ha caído De alguna cama Durmiendo Con su pareja En una camita pequeña ¿O no? A los del público Ninguno se han caído De la cama ¿Ninguno? ¿Ah, sí? Oh Ya, ya No hay pocos A la cama Bueno, ahora Le voy a hacer otra pregunta A los palacios Villafranca Y a los de la Puebla A ver si están pendientes Y se sabe en esta pregunta ¿Ustedes creen Que la felicidad engorda, público? Pues claro que engorda ¿Creen que sí? ¿Seguro? Pepi, ¿tú qué dices? Hombre, yo he puesto 10 kilos ¿Te has puesto 10? Desde que vine Pesaba 51 y medio ¿Dice que por la felicidad? Y ahora peso 60 y pico ¿La felicidad? Engorda La tranquilidad Todo engorda Todo engorda Aunque tenga una Muchos paseos Para tripadante Que la verdad Yo estoy muy activa Que nosotros Todo lo que hacemos Viajar Y ve copas Ahora vamos a hablar Es que no paráis Es que hoy no paramos Os apuntáis a todo Pero dices que ese precio Que se paga por la felicidad Por la tranquilidad Por la estabilidad De la felicidad Engorda Engorda La alegría de estar a gusto De tener esa estabilidad Bueno, además De darte la tranquilidad Que necesitabas También dice Que te ha devuelto Todos los besos Que nunca te habían dado Pues claro Los echabas mucho en falta Los echabas en falta Es que esta mujer Lo que quiere son besos Besos Y eso es lo que quiero Besos Todas las mañanas Me despiertan besos Se va por la tarde Y sigue habiendo besos Luego por la noche Y hoy me den más besos Para cenar Que es muy cariñoso Fidel Hasta el punto de ser pegajoso Pepi Que no se despega De mí para nada ¿Para nada? Todos los días Las 24 horas Como yo digo Del día Estamos juntos Y te dice cariño Te dice guapa Guapa Mi niña Mi gordi Mi gordi Total Que es un hombre Que te demuestra el cariño Que te quiere Que está muy a gusto contigo Cuando hablamos de disfrutar Me han contado las compañeras Dice exprimen los días Eva No hay una feria En la que no estéis Que no la conozcan Hacéis viajes No paráis de viajar Vamos Todos los fines de semana Ahora tenemos uno Para abrir Para abrir Tenemos ya uno ¿Ya tenéis pensado uno? 26 ya Sí Vamos a Tenerife A Tenerife A mí eso me lo tiene que contar Fidel Yo no sé cómo os organizáis Pues sí Pues espérate aquí Pepi Porque yo tengo que ir a hablar Con Fidel A ver qué me cuenta Porque como Willy y Fo Están viajando Ferias Ciudades Antonio que bien baila Willy y Fo Fidel Fidel que me tenías muy abandonadita Que se la va Muy buenas tardes Pero que no paráis de viajar Me estaba contando Hombre ¿Qué vamos a hacer ya? Pues disfrutad Pues ya está Pero bueno Yo llevo 11 años En viudo Y si ahora puedo aprovecharlo Lo aprovecho Lo aprovecho Di que sí Y haces muy bien Nosotros cogemos Lunes, martes, miércoles, jueves Estamos en Mogué Viene Sábado y domingo Fuera A volar A donde encarcan A volar Pero era una vida muy diferente A la que tenías antes De conocer a Pepi Claro ¿Qué pasaba? ¿Cómo era esa vida? La vida de antes mía Pues sinceramente Llegaba de trabajar Tenía que preparar El almuerzo Para mis hijos A ver Me duchaba Almorzaba Me acostaba Me levantaba Rutina, trabajo Niño Llegaba Llegaba ya a la noche Yo sé que mis hijos Están bien Gracias a Dios Están bien Pero yo sabía Que tenían que salir Con sus novias Que tenían su vida Como siempre pasan Crecen Ahora yo Mis hijos me compraron Un televisor pequeñito De estos Me lo compraron Pero yo lo ponía Esa no era vida Pero yo me dejaba dormir A las cuatro de la mañana Estaba levantado Yo me iba por ahí A tomar una vez Sí, sí Las noches eran terribles Lo peor Dice eran las noches Con diferencia A las cuatro de la mañana Estaba en pie Pero Fidel Veía todas las tardes El programa Oye La suerte que tuviste Porque fue la primera llamada Que hiciste al programa Sí Y la última Sí, sí La primera Bueno ¿Qué pasó al ver a Pepi? No Yo estaba Yo vine de trabajar Y yo me acosté ¿Sabes? Me acosté Y yo siempre tenía El televisor puesto en carajo Y entonces abrí los ojos Y digo Uy, esa mujer me gusta Como mujer ¿Te gusta mucho? Como mujer Y cogí el teléfono Salí corriendo para arriba Que mi hijo tiene el teléfono arriba Y llamé Y te encantó Ella me ha dicho antes Que está enamorada Y yo ¿Tú también? Yo hasta las trancas Hasta las trancas Esto está hasta arriba De lo gusto que estáis Sí Es un poquito más de asfixio Tú no te asfixis Tú sigues disfrutando tanto Me encanta veros Cómo habéis podido cambiar Vuestra vida Hombre, claro Del programa Y digo una cosa Estáis disfrutando mucho Estáis viajando Pero oye Que hay una cosa Que todavía no habéis hecho Ir al cine ¿Ir al cine? Pero es que ¿Cómo es posible? Pero Es que pasamos por el cine Pasamos por Nos vamos a lo lea Y arriba hay cine Fidel, ¿sabes qué? Que a mí esto Como me gusta tanto el cine Me tienes que dar El tiempo de la publicidad Que voy a dar un consejito Y yo esto del cine Lo tengo que arreglar esta tarde Esta tarde tiene que ser de cine Me voy a dar un consejo Ahora venga Vale, ya Venga Dormir es una actividad necesaria Y que además Tenemos que hacer a diario Pero ¿Nos preocupamos de tener La cama adecuada? Grupo Lomónaco Si lo hace Y por eso nos ofrece Eco10 Su mejor colchón Y sin duda Al mejor precio Es tuyo Desde solo 18 euros al mes Que si haces la cuenta Son 60 céntimos al día Menos de lo que te gastas En tu café diario Pero es que además Para Grupo Lomónaco Lo importante Es un descanso completo Por eso Cuida tanto los detalles Ten en cuenta Que la calidad del descanso Se obtiene Con los mejores productos Y los complementos necesarios Por eso ahora Lomónaco Lanza una súper oferta Sin duda La que estabas esperando Para dar el paso Llama a Lomónaco No lo dudes Es tu gran oportunidad Préstame mucha atención Tienes colchón Base Almohada Nórdico Y cubre colchón Con todo un 20% de descuento La salud Es lo primero De eso no hay duda Yo lo tengo muy claro Y tu mejor aliado Es tu cama de Lomónaco Anímate Solo tendrás que llamar A 984 24 54 Tú no has estado gorda nunca Mamá Estoy gorda Como un vaso de agua Aquí lo que tú quieras Hombre Es que el programa Tenía que cumplir esto Esta pareja Tres años y medio Y sin ir al cine Tarde de cine Las palomitas ¿Qué tal? ¿Están buenas, Pepi? Están buenas, están buenas ¿Te ha parecido bien el cine? Sí, está muy bueno Oye, tú sabes que los del público También están comiendo palomitas Hombre Estoy viendo a Antonio ¿Habéis comprado la entrada del cine? ¿Están ahí comiendo? Mira Oye, Antonio, ¿qué haces aquí? Mira, está al lado La película No, que todavía la película no ha empezado Tienes que ir por Fidel Silencio Por favor Que no se escucha Es que no escuchamos Hombre No escuchamos No escuchamos Claro Pero, ¿qué digo yo, Pepi? ¿A ti no te gustaría que estuviera aquí Fidel Contigo en primera fila Viendo la película? Algo Le damos entrar allá La manita Aunque sea Le damos entrar en todo Hombre, claro Vamos a dar la manita Adelante, Fidel Y un besito Hombre, que empieza la película Fidel ¿Qué te gusta de ella? Lo más guapo Uy, lo más guapo en mi casa ¡Ole! Lo más lindo que te tengo ahora Toma, te voy a dar a mi palomita Para que vayas subiendo Mira, ahí en primera fila Lo más lindo que tengo en mi casa ahora ¿En serio? ¿Te gusta la película o no? Ahora vamos a empezar con una película Pero tú estás Pero no te gusta comentar tu palomita, hijo Aunque te voy a tragar tanto Oye, Fidel, antes de empezar a ver esta película Cuéntame cómo está yendo la convivencia Lleváis tres años y medio Me decías que es muy bien Estupendo ¿De verdad? De verdad Palabrita del niño Jesús De corazón De corazón Tengo un corazón muy blanco Sí, lo sé Y muy bueno Pero a mí me había dicho Pepi Que todo iba maravilloso Que todo es fantástico Pero hay una cosilla Que no es tan fantástica El único pero Que le puede poner Pepi ya se está riendo El único pero Que le puede poner Pepi es Que ronca mucho Yo no ronco Yo ronco Ronca ella Que venga un ronquido Y te caen los cuadros Pero a ver Pepi me ha dicho Que ella ronca Y lo reconoce Sí, pero yo no estoy caído a los cuadros Ella sí Ella hace los cuadros Dicen Él no reconoce que ronca Pero yo he llegado A grabarle incluso Pero ahora ya en serio Fidel Este año Ha sido un año complicado De salud Has tenido tres operaciones Has sufrido tres intervenciones quirúrgicas Que se dice pronto Y yo creo que dentro de un mes Me tengo operada aquí ¿También? Del talón Del talón Te han operado de catarata De una prótesis De rodilla De una hernia Y dices que Pepi No se ha movido de tu lado No Nunca Está conmigo Te ha demostrado lo que te quiere Se ha quedado contigo en todo momento Dándote mucho cariño Y todo el apoyo que has necesitado Pues sí Pepi Me imagino que ha sido un año muy complicado Sí ¿Tú pensabas Fidel Que te iba a cambiar tanto? Nosotros para adelante Nunca hemos pensado Siempre en positivo Para adelante Siempre Para adelante La verdad es que Yo soy muy positiva Para nada Disfrutando Como ahora estamos en el cine Pero Fidel Cuéntame ¿Tú pensabas que te iba a cambiar tanto la vida Después de tu paso por el programa? No No lo pensaba Pero me he dado cuenta que sí ¿De qué es posible Cambiar esa situación? Y de que es posible encontrar a esa persona ¿Hay personas que no lo creen? Pues bueno Pa' esperar Yo se lo digo a todo el mundo A todo el mundo Le digo que vengan al programa Las animo A todas Las que me encuentro Que dejen los miedos Que dejen el qué dirán Y que se preocupen En el Mercadona En todo sitio se lo digo Las muchachas del Mercadona Todas locas de contenta con nosotros La verdad es que sí Todo el mundo nos saluda La verdad Porque eran muy contentos Y muy felices Cuidado la felicidad que tenéis los dos Es que siempre vais juntitos No se separáis Y digo ¿Para qué? Hay que ir juntos Es lo que yo digo Si yo estoy en su casa Me dice Sale un poco a la calle Y doy una vuelta para allá Y otra para acá Y no veo nadie Ni nada Pues prefiero Descender el televisor Mientras que ella está haciendo las cosas Y veo algo En cuanto en cuando Voy y le doy un parometazo en el culo Sí, es verdad Yo no Porque yo me mentí Es verdad Bueno Que hacéis cosas siempre Acompañados Juntitos Y todo ¿Y sabéis lo que vamos a hacer ahora juntitos? Pues ver la película Que está a punto de empezar Vamos a estar ya Pendientes De la película A ver si No sé si va a empezar o no Va a empezar o no A ver Que me dicen que sí Que va a empezar Vamos a estar pendientes A ver qué película es La película de nosotras Pues no Hay problemas técnicos Así que Como las compañeras de actualidad Nos piden paso Vamos Adelante Pero Ahora vemos la película Y el contenido de esta película Después de la actualidad Adelante compañeras Comenzamos ya Nuestro tiempo de actualidad Y lo hacemos hoy Pidiendo ayuda Para localizar A un joven Matrimonio Granadino Residente en Puerto Rico Y que lleva desaparecido Ocho días Tras el paso Del huracán María Reyes Pues sí Las familias De Adrián Argente Y de Isabel Hortal Ambos de 27 años Acaba de salir a la luz Estas familias Piden ayuda A las administraciones Para localizar A este joven Matrimonio Ambos tienen Tan solo 27 años Y residen Habitualmente En Puerto Rico La última vez Que pudieron hablar Con ellos Fue justo antes Del paso Del huracán Les advertían De que habían Buscado refugio En casa de un amigo De un familiar Y desde allí Les enviaron A través de una aplicación Móvil La ubicación Después de eso No han podido Volver a ponerse A contacto con ellos Imagínense La preocupación Tenemos al teléfono A Emilio Que es el hermano De Adrián Emilio Buenas tardes Hola Buenas tardes En primer lugar ¿Cómo se encuentra La familia? Y explíquenos ¿Cuándo fue La última vez Que pudieron Exactamente Hablar con ellos? Pues la familia Destrozada Mi madre Vamos Siempre ha dormido Un montón de días Apenas Comemos Porque es que No da hambre Desde el estrés Que llevamos A ver si conseguimos Localizar A través de terceros De cuartos De quintos Ya a ver O sea Moviendo todo A ver si conseguimos Localizar Y bueno Puesto también Toda mi familia Y amigos A intentar Ponerse en contacto Con ellos Y La situación Y vamos Lo que sabemos De mi hermana Lo último Fue Bueno Hace ocho días Exactamente En contacto directo Fue hace ocho días Que nos enviaron Lo que es la localización Exacto Donde iban a estar Refugiados Porque ellos son De Mayagüez Bueno No son de Mayagüez Pero viven en Mayagüez Pero Ellos se trabajaban A Isabela Porque era más segura La casa Es un pueblecito cercano A la localidad Donde ellos residen Habitualmente ¿Cómo? ¿Perdona? Isabela Dice usted Un pueblecito cercano A la localidad Donde ellos residen Exactamente Sí Y Nada Entonces Lo único que sabemos De mi hermana Es de cuartas personas Que se han intentado Poner en contacto Con mi hermana Y nos han dicho Que supuestamente Está bien Pero esto fue Hace ya tres días Y claro La situación Ya ha cambiado También un montón Porque ya empieza A casar la comida Empieza a escasear el agua La gasolina Que se utiliza Para la electricidad Y vamos Es que Vamos Es desesperante Porque Al no hacer Ningún tipo De contacto directo Ni nada Con mi hermana Vamos Es desesperante Emilio Buenas tardes Su hermana Y su cuñado Son muy jóvenes Ingenieros Llevan algún tiempo Ya en Puerto Rico ¿Desde cuándo están allí? ¿Y por qué? ¿Por qué estaban allí viviendo? Pues Mi hermana lleva allí Pues eso Frente dos años Aproximadamente Y están allí Pues estaban estudiando Un máster En la Universidad de Mayoway Y nada Y su novio Su marido Iba O sea Iba a terminar ya Prácticamente el máster Y la hermana le quedaba Un par de meses más Pero vamos Ya estaban a poder terminar Y venís para acá Y mi hermana Justamente antes del huracán Me dijo La gente me ha dicho Que después del huracán Esto va a ser Fatal Vamos a intentar salir Para ir para España Y ya está Es lo único que sabe Decíamos Emilio Que ustedes piden ayuda A las administraciones Lo han hecho ya Durante los días previos Hoy han decidido Dar el paso De también hacerlo A través de los medios De comunicación ¿Qué les han dicho Desde el gobierno? Pues desde el gobierno Prácticamente nada Solamente que No hay comunicación Pero eso ya lo sabemos Y Y supuestamente hoy Si va a poner Un alto cargo Porque hemos conseguido Que mediante llamadas Al ministerio Nos manden Con un alto cargo No sé hasta qué rango llegará Pero Alguien superior Con lo que siempre No atiende Y me va a dar Una solución Pero de momento Desde la una de la tarde No ha llamado nadie A mi casa Ni a los móviles Ni nada Emilio Nosotros También hemos querido Ponernos en contacto Con el ministerio De asuntos exteriores De hecho Acabamos de recibir La llamada Justo antes de entrar En directo Nos han informado De que están Tratando de coordinarse Con las autoridades locales Imaginamos que La situación Es muy caótica Es muy difícil También lo están haciendo Con el gobierno De Estados Unidos Nos dicen Que están tratando De hacer todo Lo que está en su mano Para localizar Tanto a esta pareja Como al resto De españoles Que en estos momentos Están ilocalizables Sí, disculpe Emilio, dígame No, disculpen a mí Que lo interrumpí Que por lo menos Hace cuatro o cinco días El viernes Después de una reunión De unidad de crisis La medida que habían tomado Era mandar Correos electrónicos Y yo le dije Mira, perdona Correos electrónicos Si no hay conexión No hay luz No hay nada Cómo narices Van a dar De esos correos Y oponerlos De otra forma Y para eso Habéis tenido una reunión Para decir Que vayan a enviar Correos Yo no sé No lo sé exactamente Yo por lo menos Apoyo Del ministerio No he recibido En el momento Emilio, pues ahí queda El que se ha aportado Ha sido El cantillero de Washington Si se está moviendo Algo más Emilio También hay que decir Lo que están haciendo Sí, Emilio Pues ahí queda Ese llamamiento Ojalá Si tengamos Todos noticias Buenas De su hermana Y de su cuñado Y vuelvan pronto A España Mucha suerte, Emilio Seguiremos muy cerca El caso Gracias, Emilio Y cambiamos de asunto Ahora Le vamos a contar La historia De la pequeña Valeria Una niña De tan solo dos días Que decidió Venir al mundo En unas condiciones Un tanto especiales En pleno atasco En Sevilla Reyes, cuéntanos Bueno, pues desde luego El nacimiento de Valeria Va a quedar para el recuerdo Al menos para su mamá Para Daniela Que se puso de parto Y aunque veía Que la cosa se aceleraba Nunca pensó Que iba a dar a luz Precisamente en el asfalto Se dirigían al hospital Virgen del Rocío En Sevilla Y a tan solo Dos kilómetros De llegar al hospital Se encontraron Con un monumental atasco Que les obligó A echarse al arcén Y Juan El papá Tuvo que ser Quien asistió a la madre Para este feliz acontecimiento Dos policías nacionales Los escoltaron Finalmente Para poder llegar Hasta donde Les atendieran Los médicos Hemos ido hoy A conocer A este precioso bebé Con él está Nuestra compañera Laura Clavero Laura, ¿cómo está Esta niña tan bonita? Pues yo creo Reyes, muy buenas tardes A todos Que en este caso Una imagen Vale más que mil palabras Más que todo Lo que yo pueda decir Cuando contemplamos A esta maravilla Es una bebé Rosadita Que ha pesado Nada menos Que tres kilos Cuatrocientos Ha medido Cincuenta y un centímetros Y llegaba al mundo Tan solo Nueve días Antes de lo previsto Pero bueno Lo que se salió De cualquier plan previsto Fue la manera De venir al mundo Valeria Que ahí la ven Ahora tan tranquila Tenía mucha prisa Por ver a sus papás Y por estar Junto a su hermanito Que tiene tan solo Dos años En esta casa De estos sevillanos Que nos han acogido Con tanto cariño Muchísimas gracias Por el momento En el que están Ya están viendo Que Daniela Están maravillosa Pero hace apenas nada Cuarenta y ocho horas Cada luz Y llegaban Con el alta a casa Hace escasamente Unos minutos Así que gracias Por atendernos En estos momentos Los que yo No sé Juan Si todavía Le ha dado tiempo A asimilar Lo que ha pasado Desde ese lunes En el que A las seis de la mañana A partir de ese momento Comienza el día ¿Qué pasa ese lunes A partir de esa hora? Bueno Pues nada Ella se despertó Con contracciones A las seis Y pues nada Pues esperamos Que se levantara El niño Porque teníamos Que llevarlo a la guardería Estábamos los dos solos Y nada Eso Lo llevamos Yo estaba Tranquilo Porque creía Que esto iba para largo ¿Sabes? La verdad Y nada Llevamos al niño A la guardería A las ocho y cuarto Lo dejamos allí Y a las ocho y media Pues salimos Para Sevilla Y bueno Había un atasco En la Bajando la jarafe También Pero intenté Meterme por allí Por tomar Y quitarme algo También Hasta que llegué A Sevilla Más o menos Iba andando el tráfico Hasta que llegué Justamente allí A la avenida Del puente Que andó un poquito Y se paró Y se paró en seco Yo no me había dado cuenta De que estaba levantado El puente Ni nada Estaba el puente Abierto Para que pasara Justamente un ferry En ese momento Por el río El tráfico Completamente colapsado Y en ese momento Mira hacia la derecha Mira a Daniela Y casi que la pequeña Valeria Es que tenía ya la cabeza afuera ¿Cómo es ese momento Y qué hace usted? Bueno, sí Justamente cuando pude pasar Pude meterme Por el siguiente Desvío Hacia Tablada Y para quitarme Otro Por lo menos 500 metros de atasco Y fue justamente Dando el giro Por la carretera De los astilleros Pues ya Ella se quejaba muchísimo Ya del dolor Ya le miré Y tenía Se le veían los pelitos De la cabeza al niño Vamos Tenía casi la cabecita afuera Pues paré en el arcén Y intenté llamar 1-1-2 Para que me explicaran Lo que tenía que hacer Pero no No tenía conectado Bluetooth Del coche Y no tuve que tirar teléfono Y ponerme con ella Y ayudarla Y nada Y en 2 empujones O 3 empujones Ya la tenía afuera En ese momento Todavía no pudo Sacar a la pequeña Pero le decía Daniela Que se me cae Que se me cae Por favor Que la pequeña No se caiga Era su máximo objetivo Este hombre Dedicado a ser doctor Pues consiguió Sacar a la pequeña Adelante Y imagínense Él ya tiene a su hija En brazo Sin ser médico Se la pone a la mamá En el pecho Coge su camiseta La envuelve Para que no tenga frío Y tiene que volver a conducir Y en esto Yendo por la carretera Buscando al hospital Virgen del Rocío Este cuadro Que les acabo de escribir Es el que se encuentran Los agentes de la Policía Nacional Roberto e Iván Que de repente Ven a un hombre Que estaba muy nervioso Que no tenía camiseta ¿Qué es lo que se encuentran Y qué operativos hacen? Pues sí No lo encontramos O sea Estaba el tráfico Totalmente parado Y observamos Como Juan Estaba muy nervioso Sin camiseta Y agitando mucho Los brazos Entonces nos fuimos Hacia él Y ya cuando yo miré Para la copiloto Vi que era su mujer Que acababa de dar a luz La niña Aún tenían resto de sangre Y demás Entonces valoramos la situación Vimos que tanto la madre Como la niña Se encontraban Aparentemente en buen estado Y llamar una ambulancia Para que se personara allí Va a ser mucho más tarde Que si nosotros Lo trasladáramos directamente Escoltándolos al hospital Y es lo que hicimos No lo dudan ni un momento En sus motos Comienzan las sirenas El coche que va detrás Afortunadamente En un trayecto Que con el tráfico Hubieran tardado Este matrimonio Como 30 minutos En 4 minutos Consiguieron estos agentes Que el matrimonio Llegara al hospital Virgen del Rocío Imagino Iván Que con lo que tienen Que lidiar y trabajar a diario Algo así Que le pase Es un regalo Imagino Un total regalo La verdad Una vez allí Y que el personal sanitario Diga que están bien Tanto la madre como el bebé Para nosotros Es una satisfacción Profesional muy grande A la vez que tranquilidad Y admiración A estos padres Que han sido unos valientes En todo momento Buenas tardes Quería preguntarte Juan Una odisea Todo esto Del parto En el coche Pero aparecen Estos dos ángeles De la guarda A los que estáis Estaréis Sentiendo eternamente Agradecidos Hombre la verdad Que sí Ya cuando los vimos A ellos Vimos el cielo Bueno Me tranquilicé Mucho Ya Pues digo Mira Pues ya Ya había hasta allí Porque es que el tráfico No se movía nada La verdad Pero bueno Ya yo Ya por lo menos Tenía a la niña Ella en brazos Había visto Que la niña Había respirado bien Y todo Y estábamos más tranquilos Pero Pero vamos Que llegar al hospital No Era Estaba complicado Estaba complicado Estaba nervioso todavía Bueno Juan Eso ya se queda En la anécdota Enhorabuena A los dos A Daniela y a Juan Por esa niña Preciosa Enhorabuena también A esos policías Ángeles de la Guarda Gracias Laura Por traernos esta historia Y vamos dando paso ya A Eva A ver si se han comido Las palomitas Y a ver que películas Finalmente se deciden Muchas gracias Gracias Noelia Gracias Reyes Noticia la que nos han traído Los compañeros de actualidad De cine Pero recuerden Estáis preparados Fidel Pepe Que tenemos una película pendiente Pues venga Vamos a verlo A ver Muy atentos Muy atentos al monito Pepe Papá Me manuevo mucho De vuestra felicidad Espero que siempre Os vaya igual de bien Os quiero mucho Un besito Hola mamá Solo decirte Que después de lo que has pasado Nos alegramos mucho De que seas feliz Junto a Fidel Y esperemos Que dure toda la vida juntos Te queremos Te queremos La mejor película La mejor película Como ya decía Muy emocionada Al ver a la familia Deseando lo mejor Pepe y Fidel Tú también estás emocionada Gracias por estar aquí Que sigáis muchísimo tiempo más así Toda mi familia La segunda fila está hartándose Como el palomita Ya se las ha comido entera Gracias también por compartir la película Lola, Manuel Muchísima suerte Gracias Los Palacios Villafranca La Puebla Gracias por estar con nosotros Y ahora nosotros nos despedimos Como cada tarde Y les dejamos en la mejor compañía Los compañeros de Andalucía Directo Y Modesto Bagarragán Buenas tardes Buenas tardes Pero que guapísimos Estáis todos ahí Que maravilla Que encuadre En el cine En el cine Modesto Como corresponde A un programa de película Un beso para todos por ahí Comenzamos Con una buena noticia Leve pero buena No sé más contundente Pero miren